El club no es un noticiero, no es un magazine ni un podcast, no es el matutino que te enseña a cocinar, es el club donde cualquiera puede abrir la boca, párate, prepárate que el club va a comenzar, todo pasa aquí en el club. El club. El club. El club. Mientras los oyentes están pensando, que nos van a contar a través del 316-741-4665, cuál es el parche para el fin de semana, les quiero el parche, el plan, la rumba, qué van a hacer, con quién van a salir. El parche hoy viernes, cuéntenlo. ¿Qué va a hacer Marta? Que va a hallar, dirían por ahí. Yo ya me quité la chaqueta, escucho. Hoy es viernes. Miren, les tengo información sobre algunos planes, eventos culturales, deportivos y demás, que ustedes pueden disfrutar en la ciudad de Bogotá hasta el 4 de agosto y lo mejor es que son totalmente gratuitos, así que se los voy a contar más adelante. O sea, que son como malucos, ¿o qué dice Manuela? Eso depende, eso depende, dice con quién se vaya a disfrutar. Nada es gratis en la vida, Marta, nada es gratis en la vida. Hombre, no, al revés. Bueno, en mi señora. Muchas veces lo gratis es bueno, ¿usted por qué cree que hacen fila en todas partes cuando están regalando algo? Porque es rico que le regalen a uno algo. Es decir, cuando uno le dicen un concierto gratis, yo lo primero que me imagino es el doctor Crápula ya parado. Ojo, pues nada, gratis a Luis Miguel. No, 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 no. Así ves, así ves. Qué bueno, el planzote para el fin de semana. Tercera fecha hoy de Jason Jiménez en el Invicto Tour. Acuérdense que ayer les conté que perdió el pasaporte, pues lo encontró. ¿Ya lo encontró? Ya lo encontró, así que dijo, la fiesta continúa y hoy, como dice nuestro oyente, ya tiene todo vendido en el Movistar Arena, así que la fiesta continúa acá en Bogotá. ¿Quién se lo devolvería, hombre? Dijo que creo que uno de los empleados del aeropuerto que lo encontró precisamente allá en el aeropuerto de Panamá o de acá de Bogotá. Mentira, es de acá de Bogotá. ¿De Bogotá o de Panamá? ¿Por qué es que él dijo que fue en el Duty Free? Él lo vio por última vez en el Duty Free, pero dice que la persona que lo encontró lo encontró en el aeropuerto acá al Dorado y se lo hizo llegar. Seguramente llegó hasta acá y se le cayó en algún momento, pero mira. Súper chévere. Además, miren, de Jason Jiménez, hoy muchos se están preparando para irse al concierto de la gran Ana Gabriela. Claro que sí. Ah, es hoy, es hoy. Sí, hoy, hoy dos de agosto. Y muchos de nuestros oyentes... Dejan de poner a cuña aquí todos los días, pues. Muchos de nuestros oyentes se van a disfrutar de este concierto solo por estar conectados con 96.9 en la calle. Por eso este fin de semana, como hay diferentes eventos en la ciudad de Bogotá, les voy a estar entregando el reporte en temas de movilidad y cómo va a estar toda la situación logística. Por si usted necesita movilizarse, pues, para que conozca las rutas alternas. Cierres. Miren, en información noticiosa, de 6 a las 6 de la mañana, ya 5 minutos que van adelantados de pico y placa. Les recuerdo que hoy solo podrán movilizarse aquellos vehículos que finalicen en 6, 7, 8, 9 y 0, para que usted salga de su casa con total tranquilidad. Ahora, si usted no tiene ninguna de esas placas y necesita movilizarse, pues, accede al pico y placa solidarios y tiene la posibilidad de comprar el permiso para evitar esa restricción. Además, en minutos les estaré entregando resultados por parte de la Policía Metropolitana de Bogotá. Recuerdan que hace unos días les conté que se iba a realizar el operativo Policía a Bordo. Claro, claro, sí, sí. ¿En qué consistía? Que iban a poner policía en Transmilenio. Sí, exactamente. Y ya puso cuidado a la clase. Claro, que para pedir documentos en el Transmilenio, yo también me acuerdo. Listo, entonces ya tenemos el primer balance que nos entregan las autoridades y ha sido positivo porque empiezan a realizar capturas y demás dentro del sistema de transporte público. Asimismo, les cuento que, por otra parte, la MEBUC, la Policía de Bucaramanga, descubrió que transportaban marihuana líquida en jeringas a través de comiendas. Les voy a estar contando los detalles en estas noticias y reportes que nos hacen llegar. Más adelante, en el transcurso de la mañana, estaremos hablando de estas noticias, además de lo que pasó ayer en Bogotá, donde guardianes del INPEC, escuche, frustraron a un millonario robo. Sí, sí. Llevaban a un preso, se encontraron de frente con unos fleteros y reaccionaron. Ay, eso va a estar bueno. Estas y otras denuncias, además, que recibimos aquí en el club, las vamos a estar compartiendo, contándole a los oyentes cómo está la situación en Bogotá, en su localidad. Pues, mientras algunos están felices y otros no tanto por los conciertos, el que está dichoso de la vida es Camilo Echeverry, porque anoche estuvo compartiendo fotos de lo que sería el nacimiento de Amaranto, su segundo hijo. ¿Ustedes se creen que fue niño o niña? Amaranto, niño. No, Amaranto era un nombre para ellos, para un bebé que venía de Camino, no dijeron si era hombre o mujer y no sabían qué era. Ahorita les voy a contar detalles del nacimiento de este segundo hijo o hija de Camilo Echeverry. Manuela, pero es que una pelada, qué pena, una pelada que se llame Amaranto, eso es para que la pongan a boxear en los olímpicos, parce, categoría de mujeres, pues. No, porque mire que Índigo también suena masculino y es el nombre de la primera hija de Camilo y de Valuna. Pues que nosotros tenemos en la cabeza Amaranto, Amaranto Perea, el de la Selección Colombia. Pero yo la verdad, la verdad, la verdad, no saldría con una muchacha que llame Amaranto, mi bebé. Ahorita les preguntamos a los oyentes a ver de pronto qué opinan. Ahorita que les cuento todos los detalles. Me toca pal palo, me toca pal palo primero. ¿Cómo así? Pues pal palo para ver si es Amaranto o es Amarante, ¿sí o no? No, hombre. ¿Cómo que no, Manuel? Atrevido. No. Bueno, más adelante me les voy a contar cómo estuvo el concierto de Marc Anthony en la ciudad de Bogotá y el que continúa además con fecha en Medellín. Porque sale hoy para esta ciudad hermosa de nuestro país. Vamos a tener detalles de una mujer que decidió casarse con ella misma. ¿Ah, sí? Porque cómo estará de crítica la cosa que digo, ah, me caso. Yo me he acostado conmigo misma. ¿Sí? Toda la vida me he acostado conmigo. Pero ya casarme, yo creo que yo me aburro de mí mismo. Ya para los 15 días me estoy pidiendo el divorcio. Ya después en la conciliación me toca dividir todo, la nevera, la lavadora. Yo creo que es mejor quedarme soltero conmigo misma. Yo también creo. Y además les voy a contar quién es la mamá de una famosa presentadora que se va a casar. Y se daría la oportunidad en el amor por cuarta vez. No me diga que Jessica Cedillo se va a casar. No, la mamá de una famosa presentadora. Ya les vamos a contar. Respire, respire. Le volvió el oxígeno a cuervo. Todo eso se los vamos a contar aquí en el Club de la Calle. La mandamos, así que ustedes no se pueden desconectar. Oigan, ni un segundito y viernes. Ay, me ha pasado, me ha pasado. ¿Qué pasó? Hay tres policías y los tres pegados del celular. Sí. En una esquina y uno dice, María, ¿será que tienen un grupo en WhatsApp? ¿O será que así van a cuidar mucho? ¿No les ha pasado? Sí, sí. ¿Saben cuál es la cosa? Que como hoy todo el mundo pues tenemos la facilidad de tener un celular a la mano. Vea, policía que esté por ahí distraído o embobado. Policía capturado en imagen, en video. Y la gente lo empieza a publicar. Hoy nadie se salva. Lo que pasa es que uno, hay que entender a los policías, ellos también son los hombres, ellos también se enamoran. Y cuando uno está encacorrado con una vieja, por así decirlo, uno puede estar haciendo lo que sea y uno le manda fotos. Mi amor, estoy comiendo, mándame fotos. Mi amor, estoy trabajando, mándame fotos. Mi amor, ¿qué estás haciendo? Estoy en el sanitario, ¿qué hago? Uy, no, Leonardo, con razón usted está soltero. No, no, no. Le mando fotos, le mando fotos entonces del bebé que acabo de dar a luz. ¿No? Oiga, ¿sabe qué me gusta? Señor. Señor, que la gente está regenerando por fin. ¿Ah, sí? ¿Cómo así? Sí, ya este mes no he visto gente saludando a agosto. Eso me gusta. ¿Cómo así? No, porque la gente empieza y es que, chao, Julio, bienvenido a agosto. Vea, ahorita estamos hablando de lo importante que es saludar. Sí, no, saludar es hermoso. Y lo lindo que es saludar. A mí me parece demasiado importante es saludar, saludar, saludar a todo el que pueda, abrazar, compartir la herencia. Uno no sabe cuándo es el último abrazo. Hay que abrazar y saludar a la gente. Exacto. Hablábamos con Cuervo aquí antes de iniciar aquí con esta entrada al aire en la calle 93.9. Y Cuervo nos decía lo importante que es saludar y para él cómo es de válido eso. Y que cuando lo vean lo abracen. ¿Qué le gusta? El afecto. El contacto humano. Yo no me baño, a mí me encanta que me abrazar. Pero si estoy de acuerdo con que la gente que saluda al mes, hola agosto, agosto promete, hola junio, hola junio. No, hágame esta Manuela. O sea, ¿de verdad creen que el mes está esperando el saludo? Hágame esta Manuela. Comienza el 2024 y empieza. Primera página de 365. Empiece porque este año son 366 páginas. Y no sabe. Tan antichébre es. No, 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 no. No, a mí también es saludar al mes, me parece bien, bien pendeja. Así que Marta, baje la publicación de saludar al mes. ¿Por qué? No, yo sí saludo lo que yo quiera. Si quiero saludar a una mata, la saludo. Ah, yo también saludo a una mata. Si quiero saludar al mes, lo saludo a ustedes que son ahí todos antichéveres. Y a mí no me gusta. Sí, eso. A mí sí me gusta. Usted también salúenme. Marta me saluda a mí a las tres y cuarto de la mañana. Oiganlo, ya quisiera. No, Marta. Es de dormir hola. Miren, a mis oyentes no solo los saludo, sino que además, les cuento qué está pasando en las calles de Bogotá. Seis de la mañana, diecinueve minutos. ¿Qué está pasando? Y a esta hora, mire, en los diferentes operativos que se han hecho en la ciudad, hasta el momento han permitido la captura de más de ciento sesenta personas, tanto en Transmilenio como en el sur de la ciudad, que es donde más se han registrado estas capturas. Bastante, Marta. Sí, sí, sí. ¿Cienta personas en Transmilenio? Sí, dentro de Transmilenio y en el sur de la ciudad, porque son operativos que han desplegado por diferentes localidades. Ahora, de acuerdo con las primeras declaraciones que nos entregó la MEVOC, entre los resultados más relevantes de esas capturas, nos hablaron de los nueve delincuentes que pertenecían al grupo El Margen de la Ley Satanás. ¿Recuerdan que acá hemos hablado de esa banda de delincuencia? Sí. Claro, claro, sí, sí. ¿Satanás? De Satanás. Bueno, resulta... ¿A esos los condenan o los exorcizan? ¿Cómo es la verdad? Miren, se logró la captura de estas nueve personas que harían parte de este grupo criminal, una de las bandas que más extorsionan en la ciudad de Bogotá. Por otra parte, otros delincuentes que cayeron fueron integrantes de la banda criminal Las Sombras, que también hemos hablado de ellos aquí. Sí, estos bandidos operan a través de vehículos de transporte público. Ejemplo, a través de un taxi, ¿cierto? Se mueven por las calles de Bogotá, intimidan a las víctimas, muchas veces los drogan, para obligarlos a retirar el dinero de sus cajeros, a transferir bajo el efecto de estupefacientes, y es así con esa modalidad como han robado a muchas personas en la ciudad de Bogotá. Pues bien, dentro de las capturas pudieron dar con estos sujetos. Por otra parte, también les cuento que en el mes de julio entregaron un balance. ¿Cuál balance, Marta? Yo no sé cómo hacen, me imagino, si ustedes tuvieran la oportunidad de ponerle un nombre a una banda, ¿cómo sería ese proceso? Oiga, sí, lo buscan. A una banda criminal. Pero es que eso depende a lo que uno se dedique. Yo ya les había dicho que, por ejemplo, yo en mi caso me gustaría ponerle un nombre que hiciera, que le complicara la vida a los periodistas. Sí. ¿Cómo sería? Porque yo les había dicho, por ejemplo, que, no sé, el alias o la banda Chupemesta. Ah, ok. Para que digan como, y cayó la banda Chupemesta, y entonces todo el mundo... O sea, a Manuel le gustaría, por ejemplo, que yo contara aquí como, fueron nueve capturados los de la banda Chupemesta. Exacto, exacto. Muy creativa. Eso sería una hermosísima idea que voy a robar para meter en el próximo show que estoy preparando de un stand-up que voy a hacer en... Manu, muchas gracias. Ay, se valga la publicidad. ¿Por qué les pregunto lo de las bandas? Porque en el mes de julio, que entregaron el balance de las personas que fueron capturadas y lograron, gracias a esas capturas, desarticular tres bandas delincuenciales. La primera, la 108. ¿Así se llama la 108? Los Cusers. ¿Los Cusers? Sí, los Cusers. Los Cusers. Los Cusers. Uy, pero qué nombre tan sofisticado. ¿Y qué roban los Cusers? Y los Cataleya. ¡Ay! Los Cataleya. Los Cataleya es una flor que se da en el Amazonas, es como una orquídea, ¿sabían? Sí, sí, sí. Es Catleya. O sea, es la misma cosa. Se pronuncia de ambas maneras, pero uno la conoce así. En la ciudad decimos Cataleya. Bueno, esas fueron las tres bandas que han logrado desarticular grupos delincuenciales que estarían operando en el sur y en el noroccidente de Bogotá con delitos de venta, tráfico de estupefacientes y demás. Así que, en cuanto a cifras, según las investigaciones por parte de las autoridades, determinaron que estas bandas delincuenciales estaban conformadas por 47 bandidos y que registraban rentas mensuales cerca a los 500 millones de pesos. ¡Oh! Me dice bien, Marta. ¿Los cuántos? 500 millones de pesos. Ah, bueno. Yo no voy a creer. ¿Y entonces? Ahora, este fue el último reporte que nos entrega la Policía Metropolitana de Bogotá. Continúan realizando operativos en distintas localidades, además de usar el factor sorpresa desde tempranas horas de la mañana. En el sistema de transporte público están… Pues no está sorpresa porque usted está sapeando. Usted está diciendo ya… No, 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 porque yo estoy contando los resultados y qué ha pasado en cuanto a capturas pilas con lo que estás escuchando, porfacuera. Marta, pero es que usted está diciendo… Otra cosa muy distinta es que, por ejemplo, el operativo del nuevo amanecer en cualquier momento pueden llegar a diferentes localidades y empiezan a pedir antecedentes, hacer registros, hacer requisas y demás. A mí me parece muy bueno eso, Marta. Exacto. Porque se han visto muchos robos y muchos videos en cámaras de seguridad en los barrios y en las localidades donde la señora sale con su bolsito a trabajar, a coger bus, papi, la roban. El señor que va a sacar su carro del parquedero para salir a trabajar de temprano, a ese lo roban y le roban el carro. Bien por esos operativos. Pues esperemos que sigan dando resultados y que las personas pues tengan la tranquilidad de salir a las calles, sobre todo en las últimas… No, es que cuáles últimas semanas y esas son las noticias todos los días. A toda hora más. Sí, gracias y demás, lastimosamente. ¡Seis con veinticuatro minutos! Y Manu nos adelantó algo… Sí. …de esta bonita pareja y me encanta verlos. A mí me encanta también. Quiero decirles que soy muy fan de esta relación y de esta familia. Los Montaner. Sí, de la familia en general. De verdad, me parece una familia muy linda y precisamente anoche o en la tarde noche del día de ayer estuvieron compartiendo esta gran noticia y es que la familia de Camilo Echeverry y Eva Luna Montaner pues ahora recibe a su segundo hijo. Resulta que, ustedes saben, para ellos ya es como habitual no saber el sexo del bebé. Y en este caso, pues, se dieron cuenta hasta el día del parto que era una niña. ¡Ah! La niña Amaranto. ¡Uf! ¿En serio? ¡No, jodas! Bueno, es una niña. Están a tiempo. Están a tiempo antes de que encariñen, cambienle ese nombre. No, y quiero leerles el mensaje que compartieron Camilo y Eva Luna a través de sus cuentas y sus redes sociales. ¿Qué dicen, Manu? Amaranto. Todas las ranas salieron a cantarte tu bienvenida. Niña de terciopelo dorado. Papá te atrapó y pintaste sus manos para siempre. Soberana de la medianoche, bienvenida. Y entre el carrete de fotos, es decir, las fotos que compartieron está una de la familia, los cuatro en una cama, una siguiente foto en donde se ven las manos de la bebé que al parecer quedaron como en la camiseta de Camilo Echeverry en el momento del nacimiento. Pero como grandes esas manos. Tuvieron un bebé o un albañil. ¿Qué es eso? No. Es que seguramente la foto está muy cerquita y por eso se ven tan grandes. Pero grandes, Manuela. Una torta que seguramente compartieron para celebrar la llegada de esta segunda hija. Y a ver, Manu. Les cuento que... Te damos las notas de voz a la gente mientras me cuentas en la noticia. ¿La gente qué opina? Amaranto, porque hay gente que dice, no, Amaranto también puede ser nombre de niña. No, papi. Bueno, hay pensamientos. Yo creo que las primeras palabras de Amaranto van a ser, papá. No, ay, qué sabrido. Nuestros oyentes. No. De esta nueva, la nueva hija de Evaluna y Camilo, que ellos le colocaron a Amaranto. Amaranto. Amaranto es nombre de niña, de niño. ¿Usted qué opina? ¿Qué piensa? No, y que cuál es el nombre más extraño que de pronto nuestros oyentes han escuchado. Porque las personas se alarman acá por Amaranto y de pronto hay nombres mucho más raros. Yo no me alarmo por Amaranto. Yo no me alarmo por Amaranto porque, pues, al fin y al cabo es un nombre normal. O sea, pues, sí, es como rarito, pero bueno. Pero es que uno ya tiene en la cabeza Amaranto, Perea, hombre, el de la selección colombiano. Le suena a hombre a usted, masculino. Le suena a amaranta, pero no sé qué podría ser del futuro de esa niña. Eso. Les voy a decir, yo sí tengo una percepción frente al tema de ponerle nombres a los hijos y es, si es su hijo, usted mira cómo le pone. O sea, cuando alguien le cuenta a uno, ay, no, es que le pone a mi hijo, Luis, ese nombre tan trillado. Es que esto lo estoy preguntando. Pero a ti te hubiesen puesto, Manuel. Ese hijo mío me salió a mí de mis entrañas porque tengo que estar y a consultar qué nombre le tengo que poner a mi hijo. Y no lo está diciendo cualquier persona, lo está diciendo una mamá. Pero, Manu, si te hubiesen puesto a Manuel. Bueno, pues, algo habría hecho. ¿Y eres niña? No, porque es que en este caso siento que Amaranto de verdad es un nombre que permite decirte amar, ama. Mira, Índigo. Índigo es un nombre que termina en una vocal que suena que sea masculino. Y le dicen Indy. A Indy, la hija de ellos, le dicen con esta como abreviación del nombre y suena bastante bien. Ahora, ellos hacen las cosas como creen que están bien. Estoy segura que ningún papá en el mundo quiere ponerle el nombre a su hijo para hacerle daño. Entonces, a ellos les pareció bonito y les suena bien. Igual que el parto, porque les quiero contar que aparentemente Amaranto habría nacido también en la casa. Acuérdense que con Índigo, Evaluna la tuvo dentro de su casa y compartieron unas imágenes muy lindas en esa ocasión en el 2022 del nacimiento de Índigo. Incluso Marlene, que es la mamá de Evaluna, se preparó e hizo todo un curso para poderle asistir. ¿Ah, es partera la mamá? No, ella es escritora. Yo me imagino a la señora poniendo en YouTube, ¿cómo recibir un niño? Y ahí con el trapo de la cocina, no joda. No, la verdad es que yo estoy segura que los papás siempre quieren lo mejor para sus hijos y les gustó el nombre y lo defiendo porque además estamos llenos de Juan, de Sebastián. No, últimamente volvieron los nombres como de viejita. Sí, otra vez. Como Emilia, yo no sé quién. Y últimamente le ponen a los niños los nombres de lo último que se comieron. ¿Cómo así? Y a los perritos y a todo. Que quinoa, que man... Sobre todo a las mascotas. Manguito, kiwi. Sí, 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 he oído. Pero además de esto... Por ende, yo a mi hija le pondría Marta. Lo último. ¡Ay, no! ¡Qué pecado! Marta no lo ha entendido. Obviamente, pero es que yo no me voy a poner acá a darle gusto ya que hicimos. Ahí, vea, y les voy a terminar de rematar la noticia. Alpinito con Ensure sería eso. Bueno, síganme. Remándela, remándela. La publicación está acompañada de muchos comentarios. Ya tiene más de 18 mil comentarios. Sí. Y entre ellos se destacan el de los hermanos de Baluna, que son los ahora tíos por segunda vez. Mau y Ricky. Mau y Ricky. Y además de eso, el de Marlene. Que no pegan ni con superbónderos, pelados. Ay, no, son maravillosos. No, no, sí. Y el de Marlene, que es la mamá que pone Dios es bueno y todopoderoso y nos mima. Y Montaner, el papá de Baluna, que dice Llegó mi amada Maranto. Y mi corazón explota de ilusión. Una familia que está disfrutando de esta buena noticia porque quiero que sepan que siempre que llega un bebé a una familia es una buena noticia. Viene con un par de ojos al brazo, dicen siempre por ahí. Ah, si uno crea que no y que no está en las mejores condiciones o no lo está esperando, de verdad, confíen en que siempre es una buena noticia tener un bebé. Pues evitarle el bullying a un hijo es tarea imposible. Realmente lo que hay que hacer es, de verdad, tratar de que los niños de esta nueva generación sean un poco más tolerantes. Vea, yo me llamo Manuela. Sí. Y según yo, mi nombre es un nombre muy lindo y me encanta mi nombre y nunca he tenido problema con eso y me han hecho bullying por llamarlo. No, pues ¿qué me van a decir a mí con ese Marta? No, pero es que Marta, Marta es un nombre normal. Perdón, mamá, pero no, mami, ¿cómo me puedo poner mal? No, Marta está bien. Marta es un nombre de tía. Por ejemplo, Marta a los 17 años tenía la vida complicada. No le voy a llevar la contraria. ¿Sí o no, Marta? Por eso. Digamos, Marta, usted para decirle el nombre a un pretendiente. Pero es que ella es Marta Patricio. Imagínese. Completar. Porque cuando Marta... No, es un nombre como de 50 años. Marta a sus 19 años con su voz y toda la cosa así, diciéndole así, yo creo que sí, hermano, es que a usted me gusta mucho. Entonces el man le dice, ¿y usted cómo le llama? ¿Usted la pensaba para decirle el nombre o no? No, para nada. Siempre con actitud, mucho gusto, Marta Rincón. Ay, me encanta Marta Rincón. ¿Pero Marta Patricio o Marta? No, yo el Patricio a poco a poco, la verdad. Pero, por ejemplo, Leo Cuervo. O sea, lo acepté. Acepté mi realidad, acepté mi nombre y ya, que no es de mi gusto. Y si tuviese una hija, perdón, mami, pero yo no le pondría Marta ni abad. O sea, le tiene que poner Leonardo. No, pero, por ejemplo, Leonardo. ¿Cómo le gustará de poquitos un hombre que se hace llamar Cuervo, alias Cuervo? No, lo que pasa es que es súper común. Y le voy a decir una cosa. Yo creí que mi mamá me había puesto Leonardo, pues, por el genio Leonardo da Vinci. ¿Y no? Por alguna vez, Leonardo DiCaprio. ¿Y no? Era por un huevón de una tienda que le gustaba cuando estaba chiquita. ¿Cómo le paro? Seis de la mañana, cuarenta y un minutos. A esa hora les tenemos información y escuchamos los oyentes en 96.9 La Calle. ¿Qué pasó, Marta? Pues, les cuento por qué. No sé, empezó preocupada. ¿Qué pasó? No, pero si estoy preocupada, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Por las cifras de lo que está pasando y de lo que le podría pasar a las personas que usan las plataformas digitales como transporte. Sí, sí, sí. ¿Cómo así es? Yo creo que todo el mundo las usa, ¿no? Exacto. De pronto ahí está mi cara de preocupación. Pero miren, la noticia es la siguiente. Es que la superintendente de transporte, Andy Lucí Ospina, ella el día de ayer dio unos anuncios importantes y habló acerca de unas investigaciones, además de unos posibles plan piloto, que podrían empezar a ejercer para tratar de controlar un poco la ilegalidad en cuanto al transporte que se está usando por plataformas digitales. Ok, pregúntemos a los oyentes mientras nos vas contando, Marta, para hacer un censo ya mismo. 3, 16, 7, 4, 1, 4, 6, 6, 5. ¿Usted qué toma? ¿Qué coge cuando se va al trabajo? Aromático. No, 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 no. Hablamos de transporte. Ah, ok. ¿Cuándo se va al trabajo? ¿Cuándo va a salir? ¿Cuándo va a ir con su familia a un centro comercial? ¿Cuándo se va de pronto? ¿Se va de un punto A a un punto B? ¿Usted qué coge? ¿Taxi o carro de plataforma? ¿O carro particular? Papi, yo depende de lo apurado que esté. Por ejemplo, si yo voy a salir de un centro comercial y estoy súper apurado, taxi. Si yo voy a salir de mi casa y tengo un poquito más de tiempo, pues un jarrito de plataforma. Yo, la verdad, eso no discrimino, porque cuando estoy en el taxi hablo mal de la plataforma y cuando estoy en la plataforma hablo mal del taxi. Entonces ahí tienen los dos. Muy vendido. Empiecen a opinar nuestros oyentes ya mismo. Siempre los amarillitos, siempre y por siempre. Todos los días uso taxi en mi vida. Me va muy bien. Me parecen un gremio maravilloso. Incluso en estos días me ha pasado mucho que voy a pagar y me dicen no tengo de vuelta, me puede pagar por NEC y voy a hacer una transferencia. Y yo digo, esta gente está preparada para triunfar. Eso me gusta, eso me gusta. Así me gusta. Ya se van adaptando más a la tecnología porque cuando antes, cuando estaban empezando las plataformas, lo mejor que era para uno hacer una transferencia no lo cambiaba nadie. Para mí mis taxis son por siempre mis favoritos. Y algo que me pasó con el taxi, por ejemplo, del día de ayer fue que me iba a bajar y la plataforma por la que iba a hacer la transferencia no cogía, no cargaba y estaba caída como por variar. Y me dicen, váyase tranquila, tómale una fotito y me pagan en cualquier momento del día. ¿Dónde estabas? ¿En Medellín o qué? ¿Qué te dijo así? Váyase tranquila. Les estamos preguntando a los oyentes, ¿usted cuando sale de su casa a cualquier punto qué toma? ¿Taxi o aplicaciones? ¿Por qué, Marta, les estamos preguntando eso? Porque según el anuncio que hizo la superintendente de transporte, dijo que la razón por la que en este momento están investigando a las apps de transporte en Colombia es porque han empezado a cambiar el contrato y porque según ellos en ese contrato estarían engañando supuestamente a los usuarios. Abro comillas, esto fue lo que dijo ayer en la ciudad de Cartagena mientras adelantaba una reunión con diferentes gremios de transporte. Hoy usted se mete a una plataforma y en teoría no le están prestando un servicio de transporte según ellos, sino que le están arrendando un vehículo y están utilizando la figura del arrendamiento del vehículo como la estrategia para evadir la responsabilidad. Cierro comillas. Estas fueron las palabras de la superintendente. Por supuesto, cuando se publicó, las personas empiezan a opinar en las redes sociales y muchos decían independientemente de que estén arrendando un vehículo o de lo que pongan en el contrato, cuando uno pide un servicio para movilizarse, bien sea de taxi, bien sea de Uber, uno no se va a poner a preguntar si me están arrendando el vehículo o si me van a cobrar por otra cosa. Uno prácticamente está pidiéndose un servicio porque lo que necesita es movilizarse rápido. Sí, claro. Entonces, ha generado, obviamente, opiniones divididas en medio de estas investigaciones que están adelantando porque además, recuerden que en Colombia, pues, toda esta situación del uso de las aplicaciones y que si es legal, que si es ilegal, que si hay equidad también con el gremio de los taxistas o que no, todos los paros, manifestaciones y todo lo que se ha presentado, pues, ha llevado a que estas investigaciones se intensifiquen para ver qué pueden hacer en el gremio del transporte. ¿Sabían ustedes que la multa para una persona que conduce una de estas aplicaciones y por eso a veces ellos, no sé si les ha pasado, pero dicen, si le preguntan, por favor, suba hacia adelante o si le preguntan, somos primos. A mí hasta besos me han pedido. ¿En serio? Sí, mano. Y usted lo salva la vida. Claro, un día me dijo, uno llegando al aeropuerto me dijo, qué pena, es que están tan alborotados, me acaban de llamar que hay ahí como redada, ¿será que nos podemos despedir de beso? Y yo, claro, y me bajé, pues, de beso en el cachete, pues, de pico, dirían por ahí. No, no. Y me bajé, le di su abrazo, chao, Mauro, que estés bien, como si fuéramos, pues íntimos, porque yo dije, que pesar que después vayan a elegir el carrito. ese man, donde hubiera sido yo el conductor, no había cogido el vuelo y quiere que lo vea. Pero Marta, también me va a pesar con los amigos taxistas que, pues, hay que entenderlos realmente porque ellos pagan muchas cosas que una persona, exacto, una persona que tiene su carro y que maneja plataforma no paga. Y también me parece muy injusto, muy injusto por parte de todos esos gremios que le dan duro al taxista, pero el taxista paga más cosas. Lo que pasa es que muchos de los taxistas han buscado es que regulen, ¿no? Para todos. Exacto, que sea ecuánime. A mí hay cosas que no me gustan, hermano, de los taxis. Ah, yo pensé que de la vida de Joana un montón. de la vida toda, pero de los taxis. Es que hace rato yo escogí un taxi, llegué al aeropuerto, iba al hotel, una ruta que yo hacía mucho ahí al Bogotá 100, que es cerquita, y parce, y llega el man, era un domingo a las 11 de la mañana y el man me dice, ¿cuánto es la carrera? Yo por esa carrera máximo siempre pagaba 30 mil pesos. Y el man llega y me dice, no, son 80. Yo, papi, venga, pero ¿cómo así que 80? Y el man se enerva y dice, no, es que es el recargo del dominical, más el recargo del aeropuerto. No, pero nunca le dieron 80. Son 80. Yo, viejo, venga, pero ¿cómo es 80? Sí, son 80, pelado, son 80, enojado. Entonces yo digo, ese tipo de cosas a mí me hacen alejar, digamos. Claro, del gremio. Eso voy a decir yo. Pero es que así como hay taxistas, de pronto, uno que otro, que no hace las cosas bien, hay conductores de plataforma, ¿cuánto le van a cobrar? No, siempre vea que cuando se ponen efectivo y llega la plataforma y se sube y cuando, bueno, que esté muy bien, llegó a su destino. Sí, la plataforma dice 11 mil y me ha pasado que le dicen, no, son 12 mil y uno, pero si la plataforma dice 11 mil. O sea, por eso no hay que generalizar. Así como hay miembros de... De 11 a 12, de 11 a 12 hay mil, pero es que de 30 a 80 son... ¿Cuántos, Marta? ¿Cuántos, cuántos? ¿Cuántos? 50 lucas. Los usuarios que son los que saben, ¿no? Las personas que dicen, bueno, yo que me voy a poner a mirar un tema de arrendamiento, que esa fue pues las declaraciones que dio la superintendente y que dijo que esas investigaciones que están adelantando es porque según ellos estarían engañando a los usuarios porque le estarían prestando un servicio, más no como ellos se lo dejan estipulado en el contrato que es que estarían arrendando el vehículo. Como eso no es así, según la superintendencia, pues muchas personas en Colombia pues no saben y de hecho esto corresponde a una multa de infracción del Código Nacional de Tránsito que hoy por hoy está en millón trescientos mil pesos. Millón trescientos mil pesos. ¿Cuál es trescientos? Millón trescientos mil pesos. Ahora, cuando hablamos de transporte es un tema que genera opiniones divididas. Sí. También hablaron de un presunto plan piloto y que sería empezar a sancionar también a las personas que usan el transporte sabiendo que es un transporte ilegal. Claro. Entonces, ahí sí está muy complicada la cosa. O sea, se lo cogen en un Uber, papi. Oigan, lo sancionan. Pero también me parece que si uno se pone a ver hay trabajo para todos. Si usted en una Pico busca un taxi probablemente va a ser imposible y dice, voy a salir a cogerlo en la 100 y no le para un berraco taxi porque todos van full. En esas, digamos que situaciones o contextos sí siento que sí hay trabajo para todos porque tendría algo de malo que usted coja un carro de una aplicación. Ahí salió. Ustedes alguna vez se han preguntado que cuando abre uno una aplicación lo primero que le piden son todos sus datos, ¿sí o no? Sí, claro. Su correo, su información personal, el nombre de eso y uno jamás está pendiente de eso y uno rápido por inscribirse en las aplicaciones no solo de transporte a cualquier aplicación que usted use en su móvil uno entrega información. Resulta que en esa reunión la superintendente Espina también habló de unos avances que están trabajando con la entidad en sistema de colaboración tecnológico con enfoque multipropósito. Al trabajar en colaboración con esta empresa de tecnología lo que buscarán es detectar y multar a las personas que utilizan vehículos particulares para todo tipo de transporte informal o ilegal. Entonces no es que te van a decir o van a orillar un carro y van a decir ay, ajá, usted es conductor del club y usted usted pidió ese transporte ilegal la van a sancionar. ¿Quién es la que está haciendo el proyecto? La superintendencia de transporte. Pero no hay una persona a cargo de esa vuelta una persona o eso digamos un congresista o alguien o sea, no hay nadie que esté personado de eso. No, a ver que los congresistas tienen que estar legislando para eso está la superintendencia que lo multen a uno por elegir un Uber. Pues están investigando y revisando porque lo que buscan aparentemente es poder terminar con la ilegalidad o regular para que todas las personas si usted sale a ofrecer un servicio como conductor pues usted tiene al igual que el resto de conductores o de otros gremios de transporte tener los mismos requisitos o estar emparejados de lo que estábamos hablando entre gremios de taxistas y plataformas digitales. Pero en este caso y el anuncio que hizo fue que las investigaciones que se van a adelantar uno es porque se estarían engañando a los usuarios con el tema del contrato que ya se los expliqué y segundo que se habla de que posiblemente en colaboración con una empresa tecnológica empezarían pues como a detallar cuáles son las personas que usan estas plataformas porque las podrían sancionar. Eso es algo de lo que se habló no es que lo estén implementando pero conociendo el país en el que estamos podría pasar. Eso es bravo pero nos va a llevar el diablo el día que las esposas se alien con una compañía de tecnología y lo pillen a uno cuando se gaste el sueldo en una cariñosa ¡ay! ¡qué problema tan trepa! Me encanta ¿qué pasó con Karincito? Pues les cuento que Karin León es noticia en las redes sociales Eso sí es un cantante hermano ¡jáve María! Además no solo es cantante él es compositor guitarrista compone canciones por otros artistas hemos dicho intérprete de música regional mexicana es un duro Eso es un capo de esos nacen poquitos Karin León les cuento lanzó canción al lado de un seguidor de TikTok que meses atrás le había pedido a través de la plataforma que grabara esa canción del TikToker con él No le puedo creer Eso se llama humildad viejo Y generosidad porque sabe que lo que toque lo va a volver oro entonces pues imagínense Vea esta canción se llama Es un aviso importante Durante meses este TikToker le pidió a Karin León que cantara a su lado Algo que este año en este 2024 que fue ayer primero de agosto se lanzó el video oficial de la canción junto a Karin León Se merece un aplauso Karin León Simba, Simba Así es que tienen que ser los grandes artistas Exactamente Vea Brad Pitt ¿Cuántos niños ha salvado? Adoptándolos con Jennifer López Angelina Jolie Con Angelina Jolie Sí Eso sí son obras de cantantes grandes y artistas grandes que adoptaron un chino que le dieron la oportunidad a otro pelado de cantar De estudiar Exacto Pero no es que yo salgo del concierto y me cambio el pelo cada dos canciones Que se cansó de rogarte y rogándole por TikTok No Es que también tiene huevos Pero le salió bastante bien Además que ahí si Karin León no solo grabó la canción con él sino que grabó video y además lo firmó eso quiere decir que le va a posar todo a este artista y a este artista les digo que se pega Y me llena de esperanza Me inspira ese muchacho Le va a empezar a rogar de ahora en adelante Va a rogar dos fichas o a Luis Miguel o a Mía Califa El primero El primero que me pare bolas Con eso me voy Mañana Un minuto Hoy es 12 de agosto Y hoy sí hay racionamiento de agua en Bogotá Hoy sí hay racionamiento Marta ¿En dónde van a quitar el agua? El día de hoy el corte se hace en Antonio Nariño en Bosa en La Candelaria Chapinero Kennedy Los Mártires Rafael Uribe Uribe San Cristóbal Santa Fe Usaquén y en los puntos de suministro del vecino municipio de La Calera y Arboreto Ahí tienen la información A las 8 de la mañana se realiza el corte de agua a pesar de que vamos muy bien y nos han entregado noticias positivas nosotros todos juiciosos sigamos ahorrando en casa y si usted se le había olvidado el racionamiento pues corra ya saque balde y empiece a recoger agua para que a las 8 de la mañana pues no se quede usted sin agua va a hacer el almuerzo y no tiene agua Sí, señor Papi Así haya racionamiento o no yo seguiré aplicando el viejo e increíble truco ¿Cuál? ¿Cuál? El de usted bañase por la noche uno que madruga a las 4 de la mañana Sí Bañase por la noche al otro día no baña a las 4 de la mañana No, eso no funciona Es que ¿sabe qué pasa? Que uno como que no se despierta si no se baña Eso es antológico, Marta Eso es antológico No, a mí no me aterra o sea, en algún momento uno lo puede llegar a hacer pero siento que por ejemplo en nuestro caso que hay que llegar acá con la actitud de arriba con energía positiva alegre Eso es lo que no se está tan mal ¿Báñase por la mañana? ¿Será que los oyentes lo hacen? Si yo no me despierto manejando desde chía hasta aquí entonces ¿qué mamá va a despertar a mí? ¿Será que los oyentes hacen eso, Leo? Obviamente, papi ¿El ahorro de agua? Claro No, el truco mío, hombre Pregúntame a los oyentes a ver si es válido ese truco Claro Ese truco es tan válido como por ejemplo si yo hoy me pongo una ropa y nadie me vio con una ropa al otro día la repito Se repite O como el domingo Si el domingo usted no va a salir de la casa se vale no bañarse el domingo y es un día en el que usted ahorra agua Yo conozco mucha gente que no la logra que dicen es que yo me levanto me baño vuelvo y me empillamos pero entonces ya me quedo en la cama No, no sea tan feo Si saca el domingo en la casa no se va Hay otro truco indígena Duerme hasta las 11 y se ahorra el desayuno porque almuerza ya y chao y ahorro el desayuno Es un truco de vida de soltero Quedan dos golpes y ya almuerzo y comida Queremos escucharlos Tenemos el celular de la calle ya listo para escuchar sus notas de vos 316-741-4665 Hablando de estos cortes de agua aquí en Bogotá Por aquí nos escriben Sí, yo también me baño por la noche pero si uno monta la pata si es necesario el pata Pero pues claro Ah sí, claro Es que ahí ya la cosa se contamina toca bañarse ¿Usted se baña en la mañana o se baña el día anterior? Tips de Leo Cuervo Yo no, yo me baño a veces yo me turno pero con agua fría No, yo tampoco Le digo una cosa a Manuela Dígame Me dan ganas de orinar y no me lo encuentro Con agua fría Pero como todos los días tenemos sorpresas Tenemos invitados Tenemos invitados espectaculares aquí en el Club de la Calle, chicos Uno de los mejores comediantes que tiene Colombia Sí, señor Yo creo que además de buen comediante es una muy buena persona cosa que casi no se ve en el gremio de la comedia No, y cuando usted le dice muy buena persona ponen en riesgo la calidad de tu profesión Diría yo Pero es un crack Es un genio Es un genio Es un man que ha dado de qué hablar no tanto por polémicas chimbas por polémicas culas Yo sí le vi una Sino por su talento ¿Quién es? ¿Cómo le parece que este desgraciado le pide matrimonio a la novia en vivo en un programa y no es en casa con ella? ¡No! Pero espere ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando del más crack de cracks es que se llama ¡Fran Martínez! ¡Fran Martínez! ¿Qué necesidad de esas polémicas en ayunas? ¡Fran Martínez! Que él todavía se hace llamar el flaco El flaco Giovannotti quiere llevar por delante a todo el que tenga su condición Giovannotti hablando por la envidia ¡Claro! Desde la rabia Esperantes de la profesión de la obra del humor ¡Ay! ¿Cómo así? ¿Cómo así que no se casó con la que le pidió matrimonio? ¡Echendo! Está muy bueno Es que primero que todo ¡Fran! ¡Bienvenido! Sí Bueno Muchas gracias Pero aunque me va mejor en la mesa que acá No es que pasaron cositas ¡Ay no! Lo que sí puedo asegurar es que no como mucha gente decía que había pedido matrimonio como una estrategia para ganarme ¡Ah! Pues no me puedes decir tres veces porque ahí sí se cumple Dígase a vos felices Dígase a vos felices No Un programa de cocina Pero contemos bien el chimea ¿Qué pasó? Frank estaba participando en un programa de cocina Le fue súper bien Para mí tenía que ganar la verdad Jefe No vi más Para mí tenía que ganar Para mí tenía que ganar Y él en el último programa ¿Cierto? ¿Fue como en el último? Usted le pidió matrimonio No sé cuervo Ya usted Defiéndase con su chisme Yo no quiero participar Metiéndome el puñal Porque hay oyentes que no saben la historia ¿De verdad usted le pidió matrimonio a su novia? Pero Joanotti ¿Pero qué es? ¡Ah! Usted ha llevado cinco minutos hablando Joanotti Un momento A ver si reunamos bien las ideas Él pidió matrimonio Pero por si algún oyente de la calle no ha entendido lo que pasa es que Frank pidió matrimonio en un importante programa de cocina Efectivamente Y no pasaron cositas No, pero yo siento que en serio No se concretó la vuelta Se vinagró Es que como cuando uno no se acostumbraba a tanto éxito Curase 2021 Y ella llegó a Estados Unidos Digamos que empezamos a convivir pero la convivencia era muy relativa porque yo estaba como en mi Sí Yo estaba en mi prime Claro Sí Entonces yo no tenía como cabeza para nada O sea, yo estaba metido en tres programas de ese otro lado del otro lado Entonces ya era pues demasiado aparte de la show No digas el nombre que la gente diga las tres letras y ya Eso No más Pero entonces para recapitular Yo pedí matrimonio Claro, claro Claro, claro Cuando que ahora entrándome lo encuentre y me dice Joan, ¿le puedo pedir un favor? Yo sí, claro No me vayas a preguntar por lo del matrimonio Pero no te la emboscada listo Bueno, pero no aparte de eso he hecho otras cosas No era muy importante tu pregunta Como divorciarse Fran Martínez, el flaco Acompañándonos aquí en el club de la calle y también que estuvo celebrando va a celebrar 40 años y 10 de carrera Fran Sí Los 40 lo podemos también omitir Estoy bien una sensibilidad A esta edad A esta edad ¿Cuántos matrimonios Tienen los 40 años? Venga, déjenlo hablar Dejen hablar a Fran Martínez aquí en la calle Fran con el show 4010 Sí, señor Uno de los 19 shows que tiene ¿No? Porque todos los años saca uno No, este es el décimo ¿Por qué 4010? Pero gracias por recordar No, pero en serio ese sí es un título que como que me doy que soy el único que estrena show cada año Fran, ¿por qué 4010? Porque se me juntó esta misma como año cumplí 40 de vida y llevo 10 viviendo la comedia ¿Vida de tu 40? Sí Incluso en mis inicios recuerdo mucho a Jovan Ah, no No ganaste el Ah, ganó Ferman Pero bueno Digamos que hace 10 años ya nos veníamos enfrentando en los escenarios ¿En qué? ¿En dónde enfrentaron? No, no En los premios de actores Los premios de actores en Medellín Sí Eso fue que hace como 15 años Yo creo que era la primera vez que hacían stand-up Sí Creo que fue No, se notó ¿Y cómo fue? ¿Cómo fue ese concurso? ¿Cómo fue? Dual en que Los premios de actores son unos premios en Medellín que hacían que hacían como doblaje de películas Sí Y justo esa vez hicieron como una competencia de comediantes que mandaran su rutina y entre esos estábamos el señor Fran Martínez y yo Y aquí el señor Fran Martínez se raboneó conmigo Ah, ¿verdad? Sí ¿Por qué? Sin rencor Ah, porque el Ibueputato ¿Qué era? Casi nos echa ácido a Germán y a mí para él quedar en esa foto ¡Voten por mí! Es que yo publicé en mi Facebook y dije mire, somos los tres finalistas Claro Esos son los participantes Entonces, voten por mí Ajá Y a todas las fotos de los demás comediantes les puse una X ¡No! X, X Y la única foto que brillaba era la mía ¡Voten por mí! ¡Voten por mí! Y ese una vez publicó dijo Puede que a mí no me ayude Don Gedeón Pero ojalá también pueda ganar Quedamos tres comediantes Fran Martínez Germán Castellanos y yo ¿Quién ganó? Germán Germán ¡Ah! De nada sirvió Es más malo Imagínense Después que perdimos yo a Notillo nos unimos en contra Pero qué chido Eso más o menos eran los inicios de la comedia después de Comedientes de la noche ¿No? Sí Estuve como una aparición Es que sigue que las tres letras Háganle 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 Este chimbeando Pero ya se está rehabilitando Está en una buena parte Pero sí digamos que si empecé como en esa época sino que cuando alguien comió antes de la noche yo nunca había hecho rutina O sea la primera vez que yo hice una rutina salí en televisión Oye pero ¿cómo así? O sea usted salió en Comedientes de la noche y usted nunca había escrito nada ¿Usted contaba chistes que ya se sabían chistes viejos? No, no, no sino que yo era mamador de gallo sino que jamás creí Que uno agrupando todo eso lo que uno como que practicaba con los amigos mamando gallo podía servir para una rutina Y te dijeron Escribí Sí Pues como que me metieron a esa convocatoria ¿Cómo? ¿Cómo llegas ahí? O sea ¿Quién te llama? Pues más por la fe de los demás que por la mía porque cuando salió el comercial en televisión pues todos los amigos los que me conocían como ¡Ay marica! Metete a eso que usted hace eso Y yo no pero una cosa hace reír a los amigos y otra uno parase allá con gente que cree que de verdad uno hace eso ¡Claro! Parse ¿Qué comediante se portó chimba con usted cuando recién empezó? Que le haya dado la mano En ese momento Alejo Mejía en Medellín y Iván Marín que fue el primero Bueno, bueno, bueno ¡Ay mentira! A ver Ejodiel Ejodiel Pero entonces Alejo Mejía gran persona y gran talento de Medellín Iván Marín también gran persona Y gran talento también ¿Por qué titubea Joanotti mientras menciona? Y me gusta es que todo lo dejamos ahí solito Ahogando y su arenas movedizas ¡Bien! Cuando el matrimonio ¡Ahógate! ¡Venganza! Alejo Mejía y Iván Marín se portaron bien con el flaco cuando recién empezaba pero portar bien es que pues que me dieron como apoyo y por ejemplo Alejo Mejía después de haber salido en Comedantes de la Noche me ponía a abrirle los shows y yo era un X pues yo solo había salido Pero digamos que para mí era como romper ese cascarón de porque también yo no me quería dejar llevar era esa emoción de claro primera vez que hago stand-up primera vez que salgo en televisión de una empiezan como a medio reconocerme entonces yo sabía que eso podía ser un golpe de suerte claro eso de pronto fue que a los otros les fue muy mal y por alguna razón yo brillé esa noche entonces no me quería dejar llevar por esa vaina entonces claro ir a abrirle ya en un teatro a otro man también tenía sus angustias porque era gente que no me iba a ver a mí y yo tenía que romper el hielo de este man porque estaba aliendo de ese man ¿qué quiere decirme? Sí, qué duro Alejo, salga ya sí, pues o sea como que era incómodo pero eso me ayudaba a ir cogiendo como herramientas rapidito eso fue como en el 12 Fran ¿y cuánta plata les pagaron esa la primera vez que se paró y cobró por lo que hacía? pues una cosa que yo he tenido súper clara cuervito muy interesante tu pregunta es que no, las finanzas son interesantes es que manadora factura duro el libre puta me tiró desde el saludo pero bueno ya vamos o sea, Fran está facturando tan duro que está recogiendo perros que se encuentran en la calle eso ya es otro nivel no puedo ver un discapacitado porque me lo llevo para la calle sí, sí oíste vaya la final de Sábado Felices eso ahí queda entonces entonces ya vaya ¿cuánto ganó? ¿cuánto ganó? sería que una no, yo creo Alejo Mejía me pagó desde el primer día o sea, no fue solo el favor sino como que hágale oiga, yo anote y una cosa que yo sí he tenido muy clara desde el principio es que incluso cuando a mí no me conocía nadie y Giovannotti nos anulaba en redes sociales era que yo siempre me iba a presentar cobrando boleta o sea desde la es que yo tuve la fortuna de haber salido en Comediantes de la noche entonces como que yo era nada de un día para otro ve este man es Comediante y cuando yo lancé el primer afiche se llenó Acción Impro que es un teatro que le caen como 120 personas cobrando cobrando pues cobraba 20 mil pesos en esa época pero alguien que no lo conocen que una diga yo valgo 20 mil como que marica muéstrame algo yo como le voy a pagar 20 mil entonces claro esa vez eran solo como los prácticamente era como una reunión de toda la gente que me había dicho a lo largo de la vida dedícate a eso entonces era como que yo le compro la boleta porque era lo que yo le decía al man de apoyo pero de ahí para allá he tenido como una fortuna muy bacana en ese sentido de que como desde el principio le puse como un precio a lo que yo hacía porque eso me metía a mí como esa presión de me están pagando tengo que pues si es como dar un show de calidad me pago si me estás pagando te tengo que dar el mejor de la herencia te tengo que fidelizar las otras no existen si yo fuera prepago pongo a las otras con una y 7 de la mañana 31 minutos pero eso pasó hace mucho ya eso ya ya lo superé estás escuchando el club de la calle hoy nuestro invitado Frank Martínez el flaco comediante con la calle la mandaba Frank Martínez mucho culillo por esa primera presentación suya que pasaba por la cabeza suya 3 minutos antes de subirse es que me emocionó mucho porque fui mañosito desde el principio porque me parece que o sea el filtro en Medellín era más de 500 al principio en la convocatoria entonces yo fui pasando como 4 filtros pero cuando yo llegué a la final la final era con gente que yo nunca vi en la eliminatoria entonces era gente que estaba como posicionada pues ahí estaba Diego Peña pues varios de esa Pepelele amiguitos amiguitos pasaron de hecho allá si pues como que ve nunca los vi y estaba en la final entonces yo decía yo sentía y en el camarino de Riaño y en el camarino de Marín como que era una excusa para poner a alguien del común a perder o sea como que llegó a la final pero no va a pasar nada con este man entonces el día antes de la final estábamos haciendo como un ejercicio que era como tallereando con cada uno de los de la nómina en Comedantes de la Noche y entonces nos dijeron que cada uno tenía que hacer la rutina que iba a hacer al otro día pero delante de los mismos con los que uno estaba compitiendo entonces claro eso era horrible porque todo el que se paraba ahí a hablar pues nadie quería reír porque era mi enemigo entonces a mí nada me parece chistoso y todos estaban como en esa misma tónica entonces era súper horrible incómodo claro y cuando yo me paré ahí yo hice cualquier pendejada pero yo no dije la rutina que iba a hacer al otro día porque yo no me quería sentir que estaba haciendo una vaina y que eso no hizo reír a nadie para no ir traumatizado al otro día entonces yo dije cualquier cosa ese día pero al otro yo ya la rutina del flaco la que salió en televisión de pues que con la camiseta y entonces cuando éramos ocho en la final y yo salía de quinto cuando yo vi salir a los cuatro primeros pues yo era en un camerino como yo no sabía cómo era manejar el público pues cómo era un programa de televisión las cámaras todo entonces yo miraba y yo sentía que la gente no estaba riendo casi claro pero yo no sabía los ritmos y yo entonces yo empecé como con acorazonar porque yo era el único que no era conocido en la final y cuando salí y el primer tiro fue sí a pesar de lo que todos están viendo y muchos deben estar pensando yo no estoy enfermo es que yo pesaba 51 kilos a mí la vida y la diana todos me han despedazado de a poco y y entonces que entonces cuando salí a hacer la rutina empecé a hacerlo del flaco y yo una notaba a lo lejos desde el camerino todos manes mirándome como un culo porque era como eso no fue lo que dijo ayer y como el primer tiro de una sacó aplauso yo no había visto que aplaudieran a los otros entonces marita desde el primer chiste aplauso uy marita eso me quitó la maleta y entonces me fue muy bien ese día y claro le fue tan bien que no tuvo que ponerle una X a los otros compañeros no pero se notó mucho fue que que como yo sentía que efectivamente me mandaban como carne de cañón para la final cuando escogían dos por ciudad cuando empezaron a alargar la decisión y no sé qué cuando salieron bueno no ustedes saben que en cada ciudad estamos escogiendo dos pero aquí pasa una cosa excepcional vamos a llevar tres se notaba que nadie contaba conmigo y porque la gente empezó a gritar allá ahora era una discoteca por ochocientas personas y la gente empezó antes de que dijeran que era el flaco y yo como yo había hecho lo del flaco entonces desde el día uno se me abrió la puerta y desde el día uno soy el flaco y quedarse ahí bautizado como el flaco son diez años de el flaco o Frank Martínez haciendo comedia y pienso en cómo ha cambiado la comedia en esos diez años sientes que ahora la gente es un poco más sensible más delicada a veces nos pasa acá que mandamos un chiste y la gente de pronto no lo toma bien lo interpreta mal ¿te ha costado ese tema? si yo anotí cómo ha durado tanto en televisión anulando a los demás venga pero dale dale no no la respuesta respecto a la pregunta no me quiere preguntar encima de lo de la niña la niña me preguntó que si la gente ya se está delicando por huevo nada sí yo siento que sí pues o sea y además también siento que es que también somos muchos comediantes abordamos muchos temas entonces también uno en ese afán de por dónde me meto que no suene como tan a lo que está hablando todo el mundo llega uno a temas que pueden ser como espinocitos pero yo siempre digo para mí en la comedia uno puede hablar de todo y hay público para todo hay noches que uno hace por ejemplo en un bar que tenemos en Medellín que decimos vamos a hacer noche de humor negro es las boletas que menos duran claro entonces porque la gente si hay un público que quiere escuchar de yo estoy en un grado de inteligencia que yo sé que es mamando gallo y que quiero escuchar hasta dónde la imaginación de este man le da para meterse en un chiste como oscurito y eso a mí el humor negro me fascina y lo que pasó con ánimo a ofender y toda esa vaina que le llegaron a otra gente lo único que yo siento a veces cuando dicen con ánimo a ofender es que como que sienten que como que el humor negro empezó ahí eso es humor negro y eso empezó ahí vemos que muchos lo hacíamos pero no éramos como tan todo el show va girando en torno a eso sino que uno le mete pizquitas como porque todo platico si me lo das dulcecito saladito y tal como que no entraba y salía pero si a Frank le dice usted como se define no como hombre mujer binario no si usted como se define en el humor divorciado ¿cómo se definiría Frank blanco entre verde o negro del todo yo soy como grisecito y verdoso porque me encantan siempre en los shows que yo ya tengo una estructura tiene que ir sí o sí una rutina de humor negro y sí o sí cierro con sexo porque me parece que son los dos temas en los que más me como que me desenvuelvo como naturalmente o sea a mí me ponen ya como trovando como que me dan una palabra clave en sexo y yo empiezo a hablar de eso ¿alguna rutina lo ha metido en problemas? no he tratado como de cuidarme que lo que pongo en redes sea lo menos escandaloso y le doy como esa oportunidad bacana a la gente el que va a teatro sí sabe más o menos cómo soy yo entonces en teatro yo me libero allá en redes uno sabe que tiene que cuidar si en estos días nos bajaron un video hablando de la raqueta eléctrica la raqueta eléctrica o sea que porque incitaba a la violencia incita a la pero hubo alguien que se quejó defendiendo a los hijos 7 de la mañana es respondiendo a tu pregunta si están hipersensibles estás escuchando el club de la calle la manda más tenemos a Frank Martínez el flaco flaco pregunta a usted en la vida alguien intentó ponerle una X de por vida realmente hablando del tema cuando estabas en once influenciada por las actitudes atroces de su compañero en el colegio si una esta historia la he contado por ahí una profesora desde verdad una profesora cuando yo estaba en once me mandó a matar y la historia termina ahí porque había un man en el colegio que siempre desde décimo nos mamaban gallos diciendo que nos parecíamos mucho entonces el man usaba gafas yo me compraba las mismas gafas del man para seguir con eso de que nos parecíamos y mataron a su compañero y mataron al otro usted me está hablando en serio me está jodido esa historia la cuento a profundidad en un show que llama Trascender porque siento que desde ahí fue como lo que derivó todo lo que soy yo o sea problemas psicológicos desde pelado una profesora lo mandó a matar en serio huevón o sea y mató a un compañero porque no yo no le creo eso si esa historia fue pues lo más denso que yo he vivido pero porque fue y de que era la profesora de religión o que no es que resumiendo resumiendo mucho la historia cuando pasó el hecho o sea a mi me sacaron del colegio me tocó irme a otro lado por sugerencia a la policía que nadie puede saber donde vivía y tal a ella la cogieron ella se le metieron por el lado de que era paciente psiquiátrica que no sé qué y tal pero con los años me di cuenta me contó alguien que el rayón que esa profesora tenía conmigo porque yo solo o sea yo nunca le contestaba feo yo era mamando gallo todo el tiempo pero era el mejor del colegio entonces yo era muy buen estudiante pero me gustaba la mierda chimpiando y jodiendo pero no era como normalmente pasa que el que mamá gallo es el vago sino que yo quería ser diferente se rendía académicamente y sentía que eso me escudaba para la disciplina pero en qué momento te manda a matar o sea un día estar en clase porque cuando yo empezaba como a jodero a decir algo en clase ella se entreputaba pero de una manera o sea yo a veces con los profesores mamaba gallo pero con esa profesora era imposible o sea los otros profesores les daba risa lo que yo decía pero a ella nada y entonces ella se le notaba la piedra la putería y entonces eso se fue como agrandando a lo largo del año y ya la vieja empezó a decir ya con con el que te van a matar a lo bien pero en plena clase en plena clase y más que como la profesora era grosera guache entonces tenía la fama en el colegio como la bacana pues la esa sí la pancera sí claro porque ningún profesor se expresaba así Frank y vos te reías o sea cuando ella te decía ya compre no hasta ahí me llegaron los chistes yo ya dije ay ya lo dije ese tono fue como de sicaria de verdad ya venga Pablo Emilia calma calma calmate Griselda ahí arrancó la supervivencia porque qué más entonces un día hice una reunión con secretaría de educación los profesores la rectora y toda la vaina porque ya tenía el caso en la secretaría de educación entonces íbamos a hablar con ella y ese fue el día que entró a la reunión llegó tarde y lo único que dijo y sabiendo que la estaban grabando era ya con el que te van a matar y arrancó y se fue entonces a mí me bajaron a la rectoría porque yo estaba con mi mamá en la reunión mi mamá se desmayó y yo estaba como con una trombosis porque con un babiado como dicen por ahí sí, obvio yo era ya como está como rara esta hija de bandera cuando la cancha de básquet quedaba al frente del colegio pero en la calle en Santa María allí estoy allí estoy y entonces ya donde estudian los pobres en Santa María colegios de interés social que ayudan y promueven pues imagínense si la profesora lo quiere matar a uno pero se muere uno del grupo en cada prom no está en alta la tasa la tasa de mortalidad y entonces resulta un colegio colombo-afgano era puedo contar esta historia además vamos para la parte más triste maricas me van a matar y todos meten la cucharada esperen voy a contar la historia o le mando a la profesora me siento todo decepcionado estoy contándome la historia y a ustedes no les parece suficiente para que vean lo que sentía la profesora está interrumpiendo de la clase bastante grave la vida de franz martínez estaba en peligro y aquí ponen el reel pasamos del club a expediente final mañana como la de pero franz martínez no sabía que se iba a encontrar con una profesora matona franz martínez es una persona que se encontró en los escenarios la muerte una profesora que llegó compró su boleta en VIP y les dio piso y entra y una del testimonio y la mamá yo le dije que se quedara en Carrefour bueno entonces la mamá digo la profesora entonces yo estaba en la rectoría y al frente era la cancha cuando de un momento otro pues yo de verdad yo estaba pues yo creo que era me empezaban los ataques de pánico es que era una vaina que yo dije de puta o sea a mí me destruyó la vida yo dije ¿cuántos años tenías? 16 entonces mientras me calmaban en la rectoría o sea a mí me decían cosas pero yo estaba ya como medio loco cuando yo empecé a escuchar un bullicio afuera del colegio como los pelados corriendo y empezaron a gritar corran corran cuando escucharon tres tiros y entonces lo teso fue que ya los pelados cuando estaban corriendo gritaban era le dieron a Fran mataron a Fran y yo escuché eso y hasta ahí llegué pues me desconecté no te acuerdas de más porque uno escuchar mataron a Fran era como ¿y usted será que sí me dieron? sí claro yo quedé con la duda bueno pero si las nosca igual no va a dar vallar yo me voy adelantando entonces no me disparen no es necesario yo me caigo solo no que con los rayetes mueren por una bala perdida y yo por un infarto perdida pero Fran esos ataques de ansiedad ¿los tienes o fue por ese momento que pasó? desde ese momento a mí me estalló una vaina en la cabeza que pues era miedo pánico volver a hablar con los compañeros porque yo no sabía si mataron fue tu compañero el que era para el cómplice entonces eso fue horrible o sea eso fue muy teso porque me imagino que yo fui el hijo más alto de Itagüí ese año entonces cuando a mí me estaban casi que prohibiendo que fuera a reclamar el diploma porque era muy delicado sí y yo como que mi papá fue sargento del ejército entonces me mandó como con dos amigos y ellos iban armados pues eran como el CTI yo no sé una vaina así super discretos con un gabán para poder esconder un gabán en Itagüí dormí llena calentura y que si no me distrajeras espera y programaba hasta qué horas iba a reclamar el diploma entonces cuando fui a reclamar el diploma imagínense que estaba la mamá del pelado que mataron y cuando me pararon allá a reclamar como que el hijo de malto Itagüí el mejor bachiller del colegio no sé qué esa señora me gritó de todo pues que el muerto debía haber sido yo y yo entendía el dolor de la señora porque obviamente como que esta historia tan loca pero de ahí para allá todos mis rayones estoy absolutamente seguro que empezaron desde ahí pero y la profesora qué pasó la capturan inmediatamente la pasaron para la mañana la castigaron ¿qué hicieron con ella? lo que yo supe porque yo me desaparecí de Itagüí por un tiempo era que como que cuando la empezaba a investigar ella había tenido antecedentes similares con otros con otros pelados a lo que se me olvidó con Tales entonces el resumen de toda la historia es que cuando empecé a averiguar qué pasó con ella me contaron que la habían matado pues yo no sé si eso es verdad o no pero ni usted tiene nada que ver ah obviamente y lo otro es que cuando empezamos a averiguar como por qué me tenía tanta rabia o sea porque era como con la risa o sea ya no me podía ver riendo porque le daba de todo y parece ser que es que ella nació en un pueblo en Antioquia y cuando iban esos circos como itinerantes pues quedan rodando de pueblo en pueblo parece ser que la violó un payaso cuando ella era chiquita entonces que ella relacionaba la risa mía con ese un trauma fue traumático para todos la historia porque obviamente después de escuchar eso a mí me tocó bastante fuerte porque era como que o sea también tenía su dolor como que ella tenía una vaina por sanar muy tesa muy fuerte y se le combinó entonces como que pues yo no era culpable de nada pero se juntaron unas casualidades en un momento y malas coincidencias pero venga a mí me causa curiosidad Manu y oyentes de la calle que usted dice ahí empezaron mis rayes ahí empezaron como ahí empezaron mis ataques de pánico usted sufre o está diagnosticado con eso si yo soy depresivo pues carnetizado yo soy de los de verdad esa gente que le dice yo soy tan loca le mandan dos pastillitas al día para que me avales en otro momento te ha generado un episodio de pánico y depresión muchos por ejemplo hace dos años que tuve la última crisis que espero que sea la última porque estoy haciendo de todo para así será sí conscientemente no llegar a ese punto claro después del boom y toda la vaina yo tuve verdad por ahí dos años pero exprimido pero demasiado entonces que me sirvió mucho económicamente obviamente pero digamos que me estaba destruyendo muchas cosas alrededor o sea yo no veía casi mis papás la relación con la que le pedí matrimonio no estaba bien o sea creativamente yo sentía que me volví un comediante como medio facilista o sea como que uno ya va cogiendo ciertas técnicas y como mamá colombiana que se respete pero no no tan como la suya sino como sino como que claro más o menos este tema me funciona entonces como que exagerada por el lado los chistes ya no me salían de aeropuerto hoteles porque yo no vivía nada entonces como que se me fue juntando una crisis creativa física mental y exploté en octubre el 22 ¿y qué se exploté? ¿cómo explota usted? no sino que íbamos a hacer un show en la de Medellín otros como monólogos sin propina también estrenamos un show cada año y entonces íbamos a hacer ese show y yo estaba el día anterior acá en Bogotá y me dio una vaina que yo nunca había sentido y era que yo estaba con la novia de ese momento en un concierto que a ella le gustaba mucho un grupo español que vino a un concierto entonces yo la invité a la boleta le dije como que mira vamos para allá no sé qué y cuando los manes salieron yo veía la emoción tal teatro lleno como mi banda favorita y vino y tal y yo no sentía nada y cuando miraba para el escenario como que la emoción de los manes primera vez en Bogotá no sé qué yo decía ni allá parado en el escenario siento ya un culo ni de público siento nada y yo marica yo en qué punto estoy marica y yo me senté y a mí se me encharcaron los ojos y empecé a sentir una vaina toda rara y desde la noche cuando volvimos al hotel tenía una eructadera constante y no dormí bien me desperté igual teníamos que viajar y cuando llegué al aeropuerto empecé a vomitar mucho y era como una angustia como un susto como si algo fuera a pasar y yo decía marica me estaba dando un infarto desde anoche y yo alargando eso y yo dije algo me va a pasar por cuántas horas puedo decir yo creo que algo me está pasando desde el martes yo con la cara solo que yo no soy tan exagerada me va a pasar hipocondriaco ¿qué me está pasando? entonces yo sentía que en el avión yo me iba a morir pues yo decía marica y en esa época había que usar todavía lo del tapabocas y yo no estaba respirando bien entonces a mí la azafata pasada lo tienes que usar hiperventilado y yo casi no sí y yo con ese susto marica me va a dar un infarto acá en el aire no, 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 no entonces cuando llegamos a Medellín llegamos al aeropuerto y pedimos la ambulancia para que llegara allá directamente al teatro porque yo tenía que llegar derecho allá cuando llegué me hicieron un chequeo me hicieron un ¿llegó en ambulancia al teatro? un electro y la gente diga ¿qué show tan... ¿qué entrada? no, güey se volvió excéntrico o sea ya no saben cómo demostrar que tiene plata entonces imagínate que cuando llegamos estaba la ambulancia y me hicieron un chequeo entonces me hicieron un electro y salió terrible y me midieron como todo y la recomendación de los doctores era usted está entrando en un colapso lo tienen que hospitalizar ya y como el teatro estaba lleno eran tres funciones y yo no, no, no pero venga es que yo ya cuento con nada si no me subo no me pagan y como el monólogo tenemos una regla y es el que no llegue sin una explicación válida ese día no le paga y un infartico no es una explicación válida no, ese sí obviamente imagínate que cuando el man dijo eso yo no, no, no es que me va a cagar pues con la gente y yo no yo hago el show y aquí me voy para allá para la clínica y el man no, no lo puedes hacer y yo no, no pero yo no estoy tan mal pero en realidad yo me sentía como un hijo de puta culo y aparte yo miraba a la rutina ustedes que hacemos lo mismo yo decía marica esta rutina o sea no me gusta no siento que esté buena marica era todo al mismo tiempo todo se juntó y cuando ya me vestí no sé qué yo como estaba llorando entonces me puse unas gafas pues yo colecciono gafas entonces me puse unas de un marco que era como rosado para que la gente no viera mucho que yo tenía los ojitos y cuando cuando salí lo que hacemos en monólogo es que salimos por ahí 20 minutos media hora a calentar el público entonces improvisamos preguntamos bueno nada así tal y ese día salimos y yo soy de los que me considero muy un buen rematador entonces como que Chicho inicia una conversación y yo empiezo ta 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 cuando ese día marica yo como que me daba miedo mirar a la gente o sea yo me paraba y era como de lado mirando a Adrián todo el tiempo y era una angustia y yo le decía a Adrián marica me da miedo mirar allá marica y yo ya sentía de verdad como si me fuera a dar como una parálisis o algo y yo sentí como las manos engarrotadas y yo me acuerdo que la última imagen como consciente que recuerdo era que miré al público y ya empecé a llorar ahí en el escenario y Adrián me dijo es que parce tenés algo y yo ni fui capaz de responder y arranqué a correr para atrás y ahí empecé a llorar a llorar a llorar o llorar pues Johnny viendo la pasión de Cristo y la gente brava no 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 pero la gente como que no entendía que le pasó porque nosotros pues acabamos recién de salir y entonces la gente ya me contaban los mensajes al otro día que se escuchaba yo pues atacado chille y chille porque claro yo me fui para detrás del telón pero el telón no insonoriza yo era magica la gente me escuchó toda la chillada y eso fue horrible y otra cosa que me pareció horrible que yo mismo cometí el error fue que esa noche o sea me fui para la casa estaba mal no dormí bien y al otro día por la mañana me mandaron un mensaje de una pelada que había escrito en la foto que habían montado que le parecía una falta de respeto que a ella le tenían que volver la plata a la boleta porque había prometido un show de tres y ella había ido por mí y yo no había salido entonces que ella exigía que ella entendía la situación porque le parecía alcohol y yo un mensaje todo contradictorio y yo solo por callar a esa vieja fui a presentarme el sábado y el domingo después de un ataque de pálico después de una crisis tan horrible imagínate ¿y la lograste? porque yo la prove la prove de alguna manera yo me sentía como culpable que la gente era como entonces todo el fin de semana el man no se va a presentar entonces o sea su mala angustia era ¿pero lo lograste? ¿lo lograste en las otras dos fechas después de ese ataque tan impresionante? sí yo me imagino que Nacho Vidal también ha tenido sus días flojos y la gente el domingo y no lloró franjada no hubo chop yo no la vi tan atacado el sábado y lo que me salvó el sábado fue que como yo no le creía un culo a la rutina que llevaba yo en el saludo conté la historia o sea estoy acá parado porque ayer yo estaba chillando y entonces ahí decía cosas y la gente cagaba la risa claro y yo empecé a darme cuenta y yo pero marica o sea esto era una sola como una cosa informativa y se me fue volviendo una rutina entonces yo conté todo el proceso y la gente claro y cuando miraba el reloj yo 15 minutos hablando del ataque de pánico y eso me sirvió como para elaborar el como el duelo también claro que yo siento que cuando uno se burla del problema usted le quita un poder o sea sirvió terapia sirvió terapia sí a la brava o sea me parece que no era lo más recomendable pero en ese momento me sirvió como para no déjame hundir tanto porque hay para ya esos días posteriores duro bueno Adrián y Chichu como resolvieron esa noche porque es muy duro que el parcero de ellos no se vaya llorando para uno seguir una noche de humor y más porque nosotros tenemos como un pronter entonces les decían como alargue alargue pero ellos tampoco sabían que me estaba pasando claro como que cada uno tenía que hacer 25 minutos claro y Chichu era el que estaba parado allá ya a 40 y le decían alargue yo creo que Chichu y Adrián decían bueno si fue Frank ya nos toca repartir ya estaban haciendo era cuenta yo improviso por los millones yo alargue tenemos a nuestro invitado Frank Martínez el flaco comediante y aquí está conversando con nosotros un comediante que como él mismo lo dijo en algún momento sufrió de depresión lo tiene controlado en esos momentos como es ese proceso que yo le vi en sus redes sociales que usted se desconecta hay días que se desconecta que no habla con nadie que no responde mensajes que se sienta en una silla rímax frente al mar muy trágica muy trágica no iba muy bonito hasta la silla rima pero si todo era el paisaje soñado y una rima una silla una maca una maca una maca sí me gusta mucho antes de estrenar show porque como me da tanta angustia y sobre todo ah bueno otro detallito no menor aparte que soy el único que estrena cada año soy el único que estrena de verdad el día del show o sea yo no pruebo los chistes yo llego con las rutinas limpiecitas en blanco y es como más la emoción de pues puta si yo siento que un chiste está en el show y desprecie otro es porque se lo ganó entonces yo me monto allá con toda la actitud de defender ese chiste de marica si usted entró a esta selección es porque es muy bueno con actitud y como se me ocurrió la idea me paro allá y aparte improviso mucho en el show entonces claro la adrenalina es el triple porque o sea una cosa es lo que uno tiene en la cabeza porque uno no va a la fija si uno no sabe que ese chiste funciona o que por ejemplo el primer chiste que yo voy a contar que le tengo toda la fe para romper el hielo y ojalá sacar el primer aplauso en el primer minuto si no llega a funcionar que me escuaderna todo en la cabeza total uy marica si este era el que le tenía fe y marica los que va a llegar que yo dije a punta de actitud lo arregla de marica la angustia es muy grande entonces por lo general me gusta ir un tiempito antes a mucho mucho a Nuki ese es como mi paraíso acá en Colombia a contarle los chistes a los de Nuki no sino que me gusta es porque casi no va gente o sea me entristece por un lado pero también la gente daña mucho algunos destinos entonces es que allá hay manglar hay río hay selva hay ballenas hay termales y casi no hay gente ¿cuánto tiempo duró ese por allá? cinco días ¿y qué haces desde el primer día? no sentado y me gusta mucho hablar con la gente de allá porque ya me conocen mucho y me gusta mucho es que me reconocen no por ser comediante sino como que por el que lo mandó a matar a una profesora y porque yo siempre estoy hablando mierda a mí me encanta a mí más que hacer reír siento que soy buen conversador entonces a medida que uno va conversando con alguien pues le escucho su historia y veo el papayazo para meter un comentario entonces cuando yo lo meto ahí mismo saco el celular y yo esto puede ser entonces yo siento que la testeada es esa o sea que el primer día que me ocurrió la idea casi siempre se me ocurre porque me metí la cuchara a alguien esta persona me llevó un tema que naturalmente si yo me siento escribir yo no llego a ese tema entonces con la realidad de la otra persona saco el material y hace que el cerebro esté como todo divertido de uy marico una idea nueva buscando ideas ¿qué le voy a decir para eso? por ejemplo siento que esto es un muy buen momento para decirle a la gente que el humor es sanador porque es que miren él nos ha contado un montón de historias y historias que de verdad desde mi punto de vista yo tenía la más mínima idea de todo lo que te ha pasado historias muy interesantes difíciles y además hay que decirlo trágicas pero aún así ha sacado por el humor una forma de sanación ¿qué le puedo decir a la gente que siente que cuando hay un tema trágico o difícil el humor no encaja porque entonces le resta seriedad a la tragedia ¿qué les decimos de esas personas por ejemplo? nosotros somos unos afortunados que le podemos sacar plata a cualquier problema que nos pasa siempre he dicho que la bendición de un comediante es que le pase un problema pues porque el humor está ahí la tragedia sí o sea es cuando duele cuando hay una cosita floja ahí eso es lo bacano entonces yo sé que pues yo es de los que digo que uno tiene que nacer con chispa todos de alguna forma los que nos dedicamos a esto tenemos una chispa inicial y uno la nutre con otras cositas pero lo más bacano y chimbita del camino es encontrarse uno esa voz de uno esa identidad propia y tal entonces yo sí siento que la gente del común del día a día ni quiera siendo comediante el humor si sirve mucho como terapia burlase usted mismo de lo que le pasa de esa vida de mierda porque si uno adopta la vida todos tenemos dificultades a otros les ha ido peor o lo abordan de manera distinta pero yo siento que de verdad yo me burlaba mucho de eso de la palabra tiene poder pero a veces digo usted también proyecta o se escucha usted se escucha y para donde le está apuntando si yo cojo un problema y no sé me termine con la novia y de una en medio de la llorada estoy ya inventándome un chiste como que esto es lo que a mí me da vida está ganando un show de ahí que uy marica ya no estoy tan triste o estoy igual de triste pero me reí en ese momento como tan doloroso entonces yo creo que si la gente le bajara una rayita y se burlara de todo lo que nos pasa porque es que una vaina mala nos pasa todos los días sí señor o sea los precios caros malas relaciones no sé qué pero marica nada más divertido que usted ser su propio entretenimiento el show es en el Astor Plaza ya me lo puedo ángale en el Astor Plaza sí 9 y 10 de agosto el viernes y sábado la semana entrante show nuevo pues porque también hay gente que va a todos los shows entonces también la promesa no le repito ni un chiste pero si es de verdad de verdad o es como los iPhone que cada año sale uno nuevo que es la misma vaina con diferente nombre yo anote usted es mi amigo usted sabe que sí yo he ido a dos shows yo he ido a dos shows he ido a Trascender que fue donde puso a las coristas gospel sí en Trascender y el de y a otro y a otro y a otro que no me acuerdo el nombre pero es recomendadísimo o sea se van a reír desde el desde el minuto uno eso está garantizado con el show y ahora con este que se llama 4010 también risa garantizada en este sí claro no me voy a venir acá no la verdad la verdad a marica nadie me había preguntado no en este abordo sobre todo mucho esa visión ya de la nueva edad de los 40 que yo lo decía mucho mamando gallo como que uno antes hacía chistes como hasta pasaísimos y ya como que ya me empieza a costar burlarme de ciertas cosas como ya le llegó me volví dolor de rodillas entonces claro ahí cuento con muchas vainas y angustias que estoy viviendo sobre todo porque ya no es ni tanta melancolía del pasado sino ay hijo de puta o sea ya cada vez estoy marquita de ser un viejito de tomar agua de sidra de mis hábitos van a empezar a cambiar ya entra una droguería no por preservativos sino por ex rey que ya me emociona cuando le llegan un mensaje de texto y que 25% ven cruz verde uno tengo tres enfermedades para aprovechar ese disco es una iglesia cristiana todo el mundo manda bendiciones que no pero me gusta me gusta que la gente sea en el dios que crea le desee el bien a otra persona bruta oiga Frank y hablando de bendiciones ustedes los famosos cuando cumplen 40 se vuelven o presentadores de día a día o tienen hijos usted quiere tener hijos pero la primera me suena mucho si me están escuchando de las en el piso de abajo pero nadie está exento de un accidente de meterle algo en el bolso este ladrón hay algunas cosas que uno no logra con méritos pero quiere hijos porque lo veo adoptando tanto perro últimamente pero es por llenar eso como que esa necesidad de mantener a alguien como que no o sea hijos no pero una de las razones psicológicas es esa o sea que yo digo uno tiene sus rayones y si eso se pasa yo no sé si esa otra persona los domine de una manera bien y tal y también como el papá es tan aguevado la probabilidad que el niño salga aguevado es muy alta entonces yo digo no yo creo que mejor me quedo ahí con la duda pero venga se le hace un poquito como de culillo como de cobardía no querer asumir pero porque usted tiene 7 prefiero ser cobarde mi padre no se puede decir teatro libre no se puede decir teatro libre y ya 5 veces lo ha dicho y no nada que pena con todos ya me voy no vayan vayan de verdad al show yo se los digo es muy bueno es un capo es un capo que chévere Fran Martínez es un crack para hacer reír es un mejor dicho no hablo de este show 40 días porque no lo ha estrenado aquí en Bogotá pero estoy seguro hermano que usted va a ser las delicias del público muchas gracias son mi verdad gracias por la invitación que hayan formado esta nueva nómina amiguis está muy chimba la energía y muchas gracias y a toda la gente que nos está escuchando un grandísimo día caramba por acá siempre bienvenido Fran Martínez espectacular y aquí Fran Martínez nos va a finalizar esa entrevista con 20 minuticos de su rutina lo que pasa en las calles de la capital del país en 96.9 en la calle se lo contamos resulta que dos guardianes del INPEC que se encontraban llevando un preso salieron en la mañana del pasado 30 de julio iban de la cárcel de Cómbita y de regreso sin saberlo se convirtieron en héroes de un grupo de ciudadanos que en plena carrera 30 con calle primera cerca del sector de Santa Isabel frustraron ahí un violento atraco y capturaron además a los delincuentes que bueno los del INPEC si tienen como facultad para capturar a alguien así en la calle pues papi si lo hace uno como ciudadano normal no pero pues pregunta uno porque como ahora la gente está tan sensible si estoy de acuerdo con la pregunta del cuervo porque por ejemplo les ha pasado que a uno lo están robando al frente de un edificio donde hay un vigilante y el vigilante dice ay no yo si vi que lo robaron pues que yo no puedo pasarme de esta rayita de la portería o si no la empresa no se compromete conmigo y es verdad tienen razón entonces uno no sabe si puede intervenir y les digo otra cosa mire hay delincuentes tan organizados que ya por ejemplo hay bandas de apartamenteros que van a robar pero andan con su abogado al lado para si hay algún tipo de captura con mal procedimiento los puedan dejar libres de una vez y lo más bravo es que los dejan libres no 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 es chiste de verdad y los oyentes de la calle no me van a dejar mentir no no es chiste la banda la banda van digamos cuatro apartamenteros y entre esos va un abogado para 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 que nos proteja en tal caso que haya algún mal procedimiento o algo ay hombre eso ha pasado aquí en Bogotá ha sucedido mire preguntémosle a los oyentes 316 741 4665 ellos que nos cuenten si han vivido una experiencia similar si conocen de algún caso o demás porque aunque uno cree que esas cosas no pasan esto es Colombia y aquí los bandidos muchas veces sí aquí los bandidos muchas veces parece que los protegiera más la ley que de verdad a las propias víctimas escuchemos entonces lo que nos dicen los oyentes y mientras nos envían sus notas de voz yo les cuento qué pasó en estos días bueno resulta entonces que los dos uniformados ellos iban movilizándose en ese momento llevaban a un hombre a un PPL ¿qué es eso? ¿PPL? ya lo habíamos dicho a un punto de penitencias limitadas es que ahora a los presos se les conoce como PPL yo sé que Giovanna a ti lo sabe ¿el PPL? ya no les dicen presos sino les dicen hombres privados de la libertad un preso una persona privada de la libertad entonces ahora les dicen PPL tiene nombre como a celular eso lleva nuevo el PPL con 56 megapíxeles pero bueno miren ¿listo? listo bueno ahí estábamos oyendo lo que nos dicen algunos de los oyentes de 96.9 en la calle resulta que los guardianes iban en el vehículo oficial del INPEC transportando a esta persona al preso al PPL y se dieron cuenta cuando estaban en un semáforo que llegaron cuatro hombres en dos motocicletas en actitudes muy sospechosas se estaban movilizando así por los trancones que son habituales en Bogotá y cuando se dieron cuenta que estaban como raros pensaron que era que iban a atacar el vehículo del INPEC por lo tanto pues obviamente se alertaron se alarmaron y cuando se dieron cuenta uno de estos bandidos se bajó sacó un arma y se fue contra un carro que estaba al frente del vehículo del INPEC y se fueron a robarlos fue así entonces como reaccionaron los dos guardianes del INPEC en ese momento pues ellos lo que hicieron fue que se bajaron intentaron obviamente evitar pues el atraco hubo un cruce de disparos afortunadamente nadie salió lesionado tampoco ningún civil hubo una persecución y gracias a eso pues dieron con la captura de uno de los delincuentes bueno esto sucedió acá en la ciudad de Bogotá y eso es lo que pasa muchas veces sobre todo cuando hay esos fuertes trancones que uno se queda en los semáforos y a veces no sé si a ustedes les pasa pero cuando se acerca a una motocicleta uno siempre como que tiene la percepción de mirar al lado porque eso suele pasar se le fría uno todo y que lástima porque no es estigmatización con los amigos motociclistas que la gran mayoría son gente que sale a camellar en su moto domiciliario gente trabajadora emprendedora pero si el susto está y varios amigos extranjeros que no no entienden porque hay tanta moto en Bogotá y relacionan a la moto con inseguridad entonces van en el taxi cuando una moto acá otra moto acá y esas motocicletas hacen esas bandas son tan organizadas hermanos una vez en un apartamentero se metieron tres apartamenteros a robar un un predio sí eso se metieron no es que suena feo decir tres apartamenteros a meter un apartamento sí suena cacofónico o redundante no me digas así no me digas así es que suena como incómodo parce y se metieron los tres se cayó uno y son tan organizados que no solamente tienen abogados sino que entra un kinesiólogo a sobarlo ¿a quién le suena mano? ¿a quién no suena? pues a nuestro invitado de las ocho de la noche treinta de ocho minutos ¡epa ocho de la noche! ocho de la noche es que yo les voy a decir una cosa Miguel y yo estuvimos de rumba anoche por eso me confundí pero es Miguel bueno aquí en el centro de la calle bienvenido estábamos hablando que estábamos trasnochados porque ayer estuvimos en Marc Anthony ¿sí o no? así es así es no aquí estamos trasnochaditos pero con toda la actitud y con toda la moral como siempre ¿sí o no? muy bien felices de recibirte acá en nuestra cabina felices además de ver todo lo que ha pasado con tu música hace muchos años trabajando en esto pero creo que es este momento en donde empiezas a ver como los frutos ¿cierto? sí total yo creo que después después del programa obviamente hubo un antes y un después no solamente en mi vida profesional sino también a nivel personal y pues gracias a Dios lo que se vino después del programa para mí pues fue muchísimo amor y apoyo de parte de toda la gente que estaba pues ahí apoyándome mientras yo estaba allá entonces la verdad que muy agradecido con Dios y con cada una de las personas que están ahí pendientes de lo que estamos haciendo de mis redes sociales de mi música y que están ahí escuchando siempre Miguel pero usted cuando miraba esas tarimas llenas de su hermano cuando se miraba el contacto de su hermano con la fama usted decía yo quiero estar allá o fue que él influyó en eso pues mira que no era tanto como el que si la fama o que los conciertos obviamente eso hace parte de esto ¿no? de esta carrera pero yo siento que lo que yo realmente me enamoré es como de conectar con la gente como esos mismos sentimientos que uno plasman en cada canción de que la gente conecte de tocar fibras de que así la persona pues que te esté escuchando no te conozca no sepa como luzcas pues escuche la canción y conecte con vos y más allá de eso el proceso creativo de la música siento que es lo más bonito sí 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 no de hecho pues escándalo y fan de tus ojos o sea no las hice todas 100% yo que sean compusión mía pero ahí claro que participamos metió mano metió mano claro sí metió mano claro Miguel pero uno puede coger esto como a favor de su carrera musical el tener un hermano con toda esta experiencia porque al final del día pues uno tiene cercana y le dice venga como hago esto me ayuda con esto eso uno puede tener a su favor o también lo puedo ver como un obstáculo y decir juega madre él tiene mucho reconocimiento como hago ahora mi carrera yo como lo estás viendo tú no yo creo que que obviamente pues depende de como tú lo veas no obviamente también siempre va a existir digamos que la comparación que por lo menos pues en mi caso pues realmente a mí no me afecta pues porque es que mi hermano es mi hermano y toda la vida va a ser mi hermano y aparte de eso es la persona por la que seguramente hoy estoy acá porque era el ejemplo que yo tenía en mi casa era la persona que yo veía todos los días pues trabajando en esto y que independientemente pues de lo que fuera yo intentaba si estuviera pequeño como acompañarlo a lo que tuviera que hacer a ir al estudio si se podían conciertos que podían entrar menores de ahí firmas de autógrafos encuentros con fans todo eso entonces pues obviamente yo me enamoró me terminé enamorando de esta carrera pues por él entonces pues es aparte de que es mi hermano es mi parcero es mi mejor amigo tenemos demasiada confianza una relación divina tienen ustedes dos exacto pero usted se lo expresó a él usted le dijo ¿cómo fue ese momento donde usted le dijo Pipe yo quiero yo quiero hacer lo mismo yo ya estaba más grandecito yo estaba ya tenía como 15 añitos 16 años y parce yo ahí les voy a tirar un lático o sea yo siempre he sido muy alto ¿sí me entiendes? o sea yo siempre he aparentado como más edad de la que me han puesto como más edad de la que tengo y precisamente ese día pues a Pipe lo invitaron a un concierto donde él también cantó en Medellín en la Macarena y ese día también cantaba en la Macarena Arcángel o sea un montón de artistas urbanos entonces estuvimos ahí Pipe cantó después nos fuimos fue como a como a parchar ahí con otra gente en un palco y Arcángel hubo un momento que salió parce y cantó esta canción de ¿cómo es que dice? ¿cuál? la de todos me advertían que hay flores que tienen espinas ¿cómo es que se llama esa canción? yo le pregunto por amar a ciegas por amar a ciegas esa canción parce y cantó cantó por ahí dos líneas y el resto la cantó la Macarena toda completa y era así normal pues de que alzando el micrófono callado y después del concierto no solamente eso sino que ese recuerdo precisamente se me queda mucho pero después del concierto fue que ya pues Pipe quedó en Medellín yo me tenía que ir para acá porque tenía que estudiar y en el aeropuerto yo le escribí una biblia así a Pipe como de que como que no yo sí quiero esto vamos a hacerle con todo vamos a estudiar lo que ya quedaría y ahí fue que ya comencé digamos que de verdad porque antes yo tenía como clases de música pero como si me entiendes como que normal Miguel ¿tiene copia de ese mensaje todavía? ¿tiene ese pantallazo? no es que hace dos años me robaron el celular ay que rabia cuando me pierde esas cosas pero me dolió fue porque me lo robaron y no me funcionó lo del respaldo ni nada entonces perdí como ocho años de fotos videos mensajes con las ex no todo papi todo se fue ahí por eso es que uno tiene que estar pendiente de la vida real porque claro las fotos puede pasar y sobre todo ese mundo digital se pierden y cuando eso pasa es si uno se da cuenta que eso no importa o sea a uno le duele pero después si uno dice igual que o sea no pasa nada así exacto Giovanotti tiene fotos de hace 10 años y antes las borra 844 estás escuchando el club de la calle la mandamás tenemos en este momento a Miguel Bueno que nos viene a contar acerca de su carrera musical y este nuevo lanzamiento fan de tus ojos Miguel ¿cómo es eso? ¿qué es tendencia en más de ocho países ya con esta canción fan de tus ojos? parece sí realmente pues lo que les decía ahorita al principio gracias a Dios y pues gracias a cada una de las personas que están ahí pendientes de lo que estamos haciendo de mi música escuchándola el día que salimos con fan de tus ojos pues llegó el primer día aquí en Colombia al número uno y se sostuvo casi que por dos semanas el número uno aquí en Colombia en tendencias de música en YouTube entonces pues nada más por ese lado yo me quedaba pues sin palabras obviamente y cuando me di cuenta que llegamos el mismo día al número uno también quedé como en shock exacto o sea como que de hecho mi hermano y mi equipo de trabajo era como que pero parecemos pues más felices nosotros que vos y era que yo pasmado sí claro porque no menos obviamente tenía unas expectativas altas pero no que eso pasara el primer día y después cuando nos fuimos sosteniendo día a día por más o menos dos semanas pues fue no fue súper emocionante fue muy fue muy bonito porque obviamente también es el primer número uno que yo tengo entonces nada también estuvimos en Panamá varios días número uno entramos en trending en tendencias en otros países que yo tampoco me lo esperaba en México en España en Estados Unidos en Perú también no fue valido en Costa Rica no de verdad que fue una sorpresa usted o Maduro Miguel la música obviamente es una carrera de resistencia y tiene este lado bueno que es ver los éxitos y cosechar los frutos de tanto trabajo pero hay un lado que no es tan chévere y son los escándalos los chismes y las cosas que salen a decir de uno recientemente Epacolombia y Gina Calderón hicieron un en vivo en donde te mencionaron que dijeron Miguel Bueno y la familia Bueno se aprovechó de pronto digo palabras más palabras menos de la relación que ahora tiene Miguel Bueno con su nueva pareja para sacar su música adelante ese tipo de momentos son muy incómodos pero que sientes tú cuando la gente se mete en la vida personal y deja de enfocarse en lo que debería que es el trabajo y la música pues a ver yo realmente a este tipo de comentarios pero realmente lo primero es que no se puede hacer nada o sea es inevitable que terceros comenten hablen digan publiquen hagan lives no sé que hagan lo que sea pues es inevitable porque pues digamos que desde como comenzó todo pues el contexto desde donde todo comenzó pues digamos que siempre estuvimos en el ojo público claro es inevitable pero yo siento que siempre lo más importante más allá de todo es que pues ese tipo de comentarios que de pronto no son tan positivos y pues que realmente tienden a ser más bien pues hirientes que dañan destructivos convenientes también tal vez en cierto punto entonces yo creo que lo más importante es realmente no darle poder a ese tipo de comentarios de que influyan en tu estado de ánimo en que te dañen un día pero usted no es de los que se pone a contestar ¿qué le pasa? no papi no es así como Pipe que dice hey negro anda mira a ver qué le pasa de pirop no pero es que ese día si lo había que hacer porque ese día estuvo maluco ¿se estaba? no menos mal no estaba hacemos referencia a una discusión que se hizo viral donde Pipe Bueno mandaba al negro a que estuviera pendiente de algo que estaba pasando en un palco ese día estaban robando a mi familia le abrieron la cabeza a un primo mío eso fue feo ¿en dónde fue eso? en Pereira creo que en Pereira ok eso fue feo eso fue maluco maluco de verdad claro en el mismo palco estaba mi abuelita mi tía eso fue y su abuelita de María este muchacho tampoco pero de verdad que ese día fue bien maluco o sea yo no y yo iba para allá pero yo todavía en ese tiempo estaba estudiando y no pude viajar porque tenía que estudiar si no hubiera estado allá pero usted dice que menos mal no estuvo allá porque usted es pelioncito no yo no soy pelioncito pero es que la familia es la familia le ha tocado pararse tiene que entrar a defenderla le ha tocado pararse de hecho yo soy sí claro pero yo de hecho soy parce como un viejito o sea yo a mí me tienen es que o sea ya meterse de verdad pues conmigo con mi familia pues para yo de verdad como que para irme a los golpes pero el resto no me gusta en que momento Miguel bueno paró muri paró raya por su familia y en donde que se paró y que lo tocó una vez bueno esto cuente cuente una vez una vez con mi otro hermano no con Pipe con mi otro hermano tuvimos un problema aquí de hecho en Bogotá en una en un lugar pues que no sé una gente ahí se la tenía montada y yo no entendía pues como bien y llegaron hasta la mesa donde nosotros estábamos y ya o sea ya pues a a meterse con él directamente pues de contacto y toda la cosa y eso que yo no me paré a pelear yo me paré de que hace parrera porque con esa estatura y con esos músculos no pues de que que reflexiones que estás viniendo de ver acá o sea porque estaba letiando a mi hermano o sea si me entiendes y eso terminó pues en una discusión ahí maluca pero discusión maluca que es discusión maluca es que el man se ve con tres dientes menos si ya estuvo como como fecha pero parece la verdad es que pelear eso no sirve para nada o sea eso nadie gana si me entiendes pero eso es un desfoque claro pero es que familia es familia y también hay una faceta de Miguel que quiero saber como la maneja y es la de tío porque tienes dos sobrinos maravillosos bueno Dominic y Máximo que son una belleza y también como pasando tiempo con ellos si no yo soy el tío alcahueta ellos son como mis hijos pero no tengo responsabilidad entonces es mejor porque apenas me ponen a llorar se los devuelvo a Fipe yo de hecho el pedo alcahueteo les doy dulce que después se supone que no se puede yo sé que no se puede yo sé que no se puede pero de vez en cuando una cosita ahí para que los niños se entretengan y a jugar y toda la cosa 8.50 estamos con Miguel Bueno mándenle su nota de voz mándenle sus preguntas que quieren preguntarle a Miguel Bueno a través del 316-741-4665 Miguel pero la canción se llama Fan de tus ojos tiene que ver algo con fan de tu relación uy no pero eso pregunto no no tiene que ver Ángela se copió de Miguel uy no sé pero realmente no fan de tus ojos pues digamos que viene pues del contexto desde dentro del programa la gente que estuvo ahí conectada sabe que yo pues halagaba los ojos de horno y toda la cosa desde que estábamos allá dentro de la casa y pues digamos que desde ahí viene como como la idea no sé eso ya obviamente porque yo algo como curioso mío es que a mí siempre las sesiones creativas musicales me gusta es como hacerlas en combo con bastante gente como tipo cuatro personas dos compositores de un productor o un solo compositor de otro productor y yo entonces ya después de eso cuando ya me eliminan que uno ya sale esa la vida real otra vez a trabajar a enfocarse ahí ya me fui para Medellín allá con mis parceritos Onix Mike y Casper porque hice Fan de tus ojos ese día hicimos dos canciones y Fan de tus ojos realmente la hicimos súper rápido sino que desde el principio tenía como una energía muy bacana y la forma en la que digamos que se dio a conocer un poco fue que sin querer queriendo Onix que fue uno de los compositores pues que hicieron parte del tema subió una partecita de la canción cuando la terminamos de escribir a sus historias en su voz la subió y pues obviamente en la historia salía yo en el estudio con él toda la cosa y ese clip todo el fandom llegó y lo cogió y lo empezó a repostear en X en TikTok y se empezó ahí se empezó ahí se robaron la historia y la repostearon y ahí no había salido la canción no ese día la habíamos acabado de hacer y cuando terminamos de hacer el segundo tema fue que nos metimos a redes y en TikTok fue que nos salió la historia de Nico y tenía era una cuenta así pues que no sé quién era la verdad una cuenta de esas de TikTok user no sé qué y tenía como 12 mil 13 mil likes en un momento o sea como en dos horas que para una canción que pues no ha salido y nada y tenía un vuelo de comentarios entonces se empezó a hacer como interesante y la gente la comenzó a pedir entonces ya después de la mostramos la gente reaccionó le encantó y ahí se empezó a ir fan de tus ojos literal no hay que decir hay que decir acá no le habíamos preguntado el tema no no yo no estoy haciendo la pregunta amor porque dice eso pero hay preguntas que le molesta que le hagan no no acá pues no estamos acá por lo que dice la señora no no cero no con orden estamos bien estamos felices estamos contentos que les puedo decir específicamente del estado del estado en el que estamos estamos saliendo estamos conociéndonos estamos trabajando muchísimo porque en el orden de días pues de lo que les estoy diciendo a ustedes pues cuando salimos la verdad es que nos salió muchísimo trabajo a los dos por todo lado ella le tocó irse para la costa yo después de Panamá después que volvimos de Panamá bueno cuando salimos del programa nos fuimos para Cúcuta volvimos a Bogotá nos salió el viaje de Panamá estuvimos en Panamá una semana ella volvió acá yo me tuve que ir para República Dominicana ella ya fue para Cartagena sí para estar con la familia ya después yo volví acá estudié un día acá y me fui para Medellín estoy en Medellín toda la semana ella se fue para Barranquilla o sea es que han estado así será que tiene que correr de todo el viaje hemos estado papi hemos estado los dos literalmente en un train y ella ahorita de hecho está fuera del país pero si son algo o no son dos todos los días toda la vuelta y estamos pendientes del uno del otro pero ya hay cepillos de diente de ella en su casa hay uno se da cuenta ya todavía no todavía no ya usted la tiene de fondo de pantalla en el celular no todavía no pero Miguel se vuelve mamón la insistencia de la gente sobre el mismo tema porque además cuando usted sale con alguien pues se demora a veces en conocer a veces se cuadran al mes a veces a los dos meses y la gente hágale y hágale y hágale se vuelve mamón sí claro porque a ver pues no mamón sino que se vuelve complejo en el sentido de que de pronto hay personas que no entienden pues que obviamente estar allá era un contexto totalmente distinto que uno está 24-7 pues con la misma persona desde que se levanta hasta que se acuesta comen, entrenan compiten hacen ejercicio juntos o sea todo 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 literal entonces es muy distinto estar allá que nosotros le llamamos a una realidad distorsionada a cuando ya tú sales y ya tienes que dejar tiempo para compartir con tu familia tienes que dejar tiempo para trabajar tienes que enfocarte si vas a estudiar algo que te falta o cualquier cosa especializarte también te toca dejar tiempo y más allá de eso pues digamos que algo chévere o bueno pues que a mí me parece chévere de las carreras de nosotros dos es que no tenemos que estar fijos en un solo lugar entonces siempre nos estamos moviendo de un lado a otro pero cada que podemos compartir compartimos y estamos felices y contentos es lo importante Miguel bueno acompañándonos ocho de la mañana con 56 minutos Miguel vamos a presentar a esta canción fan de tus ojos y gracias por estar hoy aquí en el club de la calle la manda más no mi papi a ustedes de verdad muchas gracias por el espacio por el tiempo un placer haber estado aquí por primera vez que nos da la última por favor invítenos un concierto un toque cuando tienes llévenos no no ya yo me voy de hecho esta noche para Medellín y estamos por confirmar ya fecha acá en Bogotá pero literal para ya o sea la otra semana o 15 días más o menos o sea nos da tu palabra que nos lleva claro lo invito ahí le lleva invitación ahí está ahí está no me lo pierdo Miguel bueno en la calle la manda más 96.9 en el club gracias por acompañarnos a ustedes pero Miguel no lo vayamos y que presénteme la canción por favor presente la canción fan de tus ojos hombre familia esto es fan de tus ojos ya está disponible en todas las plataformas digitales para que vayan se la gocen bailenla disfrútenla dedíquenla así que ya saben esto es fan de tus ojos chao pariente camarita 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 y señor comenzó esto tenemos las cuentas listas si señor y esperamos que Colombia figure en los medallistas claro que está bien difícil complejo Mariana la sacó barata y de repechaje ella no va por el oro porque va porque ella es mujer y las mujeres se hacen reventar es por plata no mentira mentira es que Marianita es mi orgullo y mi ilusión yo tengo poco de Mariana pero tengo mucho de pajón si señor si 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 ya que grande el catí de José Mario que grande que grande a mi no me asusta en sombras muy bien y eso muy bien lo sabes ayer se volvió viral nuestro crack el gran James pues dijo que era el mejor y lo dijo bien marcado que si no era el uno era el dos ahí al ladito esbalcado mucha gente no le gustó lo que dijo James Rodríguez claro y tú mandas notas de voz si Saray tú las pides muy bien si 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 para donde se irá James de pronto para Uruguay o de pronto para Colombia o de pronto al Paraguay quien sabe si ese termina en un equipo en Dubái se dedicaron los deportes bien el señor Santi Saray 9 con 13 Santi Saray bienvenido al club de la calle Santi los deportes hoy amigos de la mandamás en el club de la calle tenemos que decir que hoy se depositan las esperanzas para obtener nuestra primera medalla olímpica en estas justas de París 2024 en el BMX Racing allí Mariana Pajón junto al resto de representantes intentarán sacar rédito a lo que hicieron ayer que lograron meterse a la semifinal eran 5 colombianos se metieron 4 Ramírez se cayó en la última oportunidad y se fracturó el brazo infortunadamente pero tenemos a Mariana Pajón y a Gabriela que se metieron en el repechaje en The Last Chance una carrera muy sufrida por poco y no se logra por poco y no tenemos a Pajón en la semifinal pero afortunadamente se dio junto a Gaby en los hombres vendremos a Mateo Carmona y a Diego Arboleda tenemos que ser sinceros y sensatos a ver a ver por qué no nos vemos tan fuertes no nos vemos tan fijos tan sólidos la verdad que ayer fuimos superados por el resto de los competidores pero bueno la esperanza es lo último que se pierde y tal vez hoy estemos en nuestro día muchachos pero es que que le vamos a pedir más a Mariana si ya nos ha dado dos oros olímpicos y una plata hay que dejarla ya tranquila eso es como pedirle a Ricardo Rego que se saque una capul ya ya dejela quieta hermano ojo con el jefe ojo con el jefe 32 años tiene Mariana Pajón tal vez quizás sean estos sus últimos Juegos Olímpicos en donde puede aspirar nuevamente a subirse al podio les repaso los horarios para que estén pendientes hoy para que toda Colombia se concentre y le mande las buenas energías a Mariana Pajón y al resto de los muchachos a la una de la tarde empezarán las semifinales para los hombres y la final será a las 2.35 mientras que para las mujeres tendrán acción a la una y cuarto de la tarde la semifinal y la final será a las 2.50 esperemos por lo menos nos metamos con alguno yo tengo fe yo tengo fe yo le creo a Mariana usted no le cree a Mariana no hombre yo por supuesto que le creo a Mariana estoy seguro que por lo menos va a ser plata al menos pues claro los diáticos pues eso no pero de verdad Mariana confiamos en ti Mariana y si no no pasa nada en la última carrera donde ya Mariana pasó a la final papi se las llevó por delante bastante sí sí ganó entre las perdedoras esperemos mañana entre las ganadoras bueno esta tarde Sara y mientras avanzan los Juegos Olímpicos una declaración de otro deporte de fútbol exactamente de James Rodríguez puntualmente dijo que el man él se autoproclamó como estar entre el uno o dos como que es el primero o el segundo mejor jugador en la historia de Colombia para mí es el mejor James Rodríguez para mí el mejor sin haber visto a varios infortunadamente solo por videos y en lo que uno se puede basar acorde a los comentarios Radamel Falcao García bueno eso fue lo que dijo James Rodríguez ahora les saco la pregunta a los oyentes si ustedes están de acuerdo o creen y si no lo creen entonces cuál ha sido el mejor jugador en la historia de Colombia no en los últimos tiempos postulemos Arnoldo Iguarán Willington Ortiz el pibe Valderrama Forcino Esprilla Freddy Rincón el mismo James dijo que no consideraba al pibe Valderrama como el mejor jugador de la historia de Colombia a mí no me parece el mejor jugador de la historia de Valderrama fue un gran pasador que para mí se hizo más famoso pues por su look por todo lo que representaba como la imagen colombiana chévere pero como jugador de fútbol a mí me parece que a uno lo califican son los títulos viejos y James Rodríguez que ha ganado todo lo humanamente posible a nivel de clubes el Tino Esprilla el man crack en sus tiempos yo no me acuerdo levemente porque yo soy de Estefan Medina para acá qué referente los hombres qué referente pero Faustino Esprilla y el man como que no le gustó mucho lo que dijo James Rodríguez es la verga la verga la verga cada uno en su momento fue muy importante como decía el oyente y el Tino reaccionó al respecto y dijo a mí no me trasnocha eso cada quien fue muy bueno en su época porque hay que ver si James hubiera jugado en la época de nosotros le digo una cosa si le costó por ejemplo al señor Víctor Aristizábal que lo vendieran que era el goleador porque si usted retrocede el tiempo solamente iban tres jugadores sudamericanos extranjeros por equipo y siempre por encima de nosotros estaban los brasileños argentinos y uruguayos James García claro ahí se hizo Alcao Rodríguez escuchemos qué fue lo que dijo exactamente James Rodríguez porque la gente dirá eso es que están ahí en el club de la calle están dergiversando la información y no escuchemos exactamente lo que dijo James Rodríguez en una transmisión con un no sé qué era un tiktoker un streamer con Pelicanjer ¿cómo se llama? Pelicanjer Pelicanjer me siento muy viejo es como cuando me dijo papi ¿tú conoces a Fernanflo? ¿eh? ¿quién es ese? no sé no sé quién es Pelicanjer que tiene James Rodríguez al lado en el top 2 sí, sí, sí ahí lo dice estoy en el top 2 a ver es que fueron dos jugadores o son dos jugadores muy grandes que han marcado historia tanto a nivel individual como a nivel colectivo con la selección repasemos Falcao García en el Porto en el Atlético de Madrid la rompió incluso fue escogido en el 11 ideal del año 2012 con todos los jugadores del Real Madrid y Barcelona yo tengo mi memoria una fotografía de Falcao al lado de Cristiano Ronaldo de Messi de Iniesta porque ese equipo estaba conformado por Casillas Sergio Ramos Piqué Daniel Alves Marcelo Chabellonzo Chabernández Andrés Iniesta Lionel Messi Cristiano Ronaldo y un tal Falcao García entre los mejores del mundo parece esa vaina el máximo goleador de la historia de la selección Colombia ahora James Rodríguez no se queda atrás Real Madrid Bayern Múnich goleador de un mundial mejor gol de un mundial Buscas una cosa tremenda si es por título se los lleva si es por título se los lleva a los y claro y por los equipos en los que ha estado claro pero todo va a ingustos y de hecho James lo dijo que si él hubiera ganado la Copa América hubiera sido Balón de Oro por lo menos nominado imagínese pero creo que no le alcanzaba de igual forma no sé pero fue lo que dijo de igual forma creo que no le hubiera alcanzado yo creo que uno tiene que dice mi mamá y perdón la expresión si el perro no le lame las huevas es el mismo ¿quién me hace la pala? totalmente acuerzo mucho pero esa falsa humildad es que no es que hay mejores que yo no si yo me creo una chimba yo voy a hacer una chimba totalmente es más pero para mí Falcao sí hacen parte de esos dos porque para mí Falcao si Falcao hubiera estado en el mundial del 2014 papi ay papi otro gajo había cantado y si hubieras llegado a su mejor nivel a un equipo más grande en Europa también otro gallo cantaría para que se fue para Mónaco allá le rompieron el ligamento ahí fue donde empezó el declive pero como dijo Loreley le dañaron el ligamento cruzado y se le entioseó el otro ligamento y ahí pagó los platos raros y a esa hora en una de la mañana 33 minutos les vamos a contar que sorprendió la querida Francia Márquez con una noticia que muchos no nos esperábamos y es la visita en el mes de noviembre de los duques de Sussex o sea yo conozco los de Hazard pero los de quien si acuerdan de Lady Di yo sé que nuestros oyentes se acuerdan de Lady Di como no pues el hijo menor es el príncipe Harry él y su esposa estarían visitando nuestro país en el mes de noviembre ay si aparentemente ellos habrían aceptado la invitación que les hizo esa no es la actriz la ministra de la igualdad si ella era actriz que ese fue uno de los temas que generó tanto debate y tanta controversia porque además había tenido una relación anterior a la de el príncipe Harry porque además era actriz porque además tenía una nacionalidad diferente ¿y a qué vienen? ¿a qué vienen? pues vienen justamente en la coyuntura de les voy a decir un evento que se va a realizar que es el la conferencia ministerial mundial de la eliminación de la violencia contra la niñez ¿qué? digan que van por un parcheo ah no en inglés no nos entienden se lo va a repetir vienen para estar en nuestro país para disfrutar de la conferencia ministerial mundial de la eliminación de la violencia contra la niñez conferencia era una conferencia que tiene más de siete palabras una conferencia que va a ser larga va a ser una conferencia larga eso sí pero lo más importante es que vienen con varios propósitos van a tener varias varias varios puntos de recorrido todavía no se tiene obviamente la agenda oficial pero se cree que podrían estar en Cali Bogotá Cartagena Medellín y yo digo bueno esto no es fácil que vengan hasta nuestro país es una invitación que solamente costó meses para que la aceptaran ¿qué les podremos mostrar a estos duques en nuestro país que no se pueden perder de Colombia ¿qué dicen ustedes? mire les digo una cosa yo donde fuera jefe de protocolo ¿qué haría? me los llevo a comer chunchulla a comer jeta bofe champaina o sea les digo de cubiers de cubiers arepa venezolana así la duque se muera de rabia ajá sí no no esperense porque a mí no es que no me parezca delicioso ir a comer todo este tipo de cosas sino que es que estas personas y estos duques son tan refinados y tan elegantes que no le van a decir que no van a entonces de pronto los deja uno ahí como comprometidos o incómodos pero que digan los oyentes ¿sí o no? manden otra voz que tienen sí o sí que probar los duques de Sussex en nuestro país en esta visita que van a tener en el mes de noviembre ¿usted a dónde los llevaría? el hijo de Lady Di ¿a dónde los llevamos? ¿qué? ¿qué es caldo de raíz? caldo de raíz pues el caldo del miembro del toro ¿en serio? sí se llama caldo de raíz así se llama caldo de raíz ahora hace usted si es una raíz cuadrada eso sí es distinto pero el caldo de raíz una raíz redonda o sea según lo que yo entiendo una raízota me sacan de la duda pero es el caldo del aparato reproductor del toro porque el caldo de criadillas es de las huevitas del toro y eso es una chimba de caldo la pelanga tiene pata tiene costilla tiene oreja tiene chocosuela que es la parte de la rodilla tiene callo la pelanga pelanga y es una delicia usted sabe que la pelanga está buena hermano porque usted se come un peito de algo y mastica 20 minutos y además se le chorrea por el brazo y se termina haciendo así chupa 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 oiga pero no solamente comida también lo que dice el oyente de la calle paisajes muy chéveres que hay en nuestro país saben que me gustaría a mí por ejemplo verlos tomándose un aguardiente un guarito la cara después del primer aguardientico que harían los duques la cara de Mark haciendo que arrugan la jeta y al final dicen estaban buenos aguardientes que ya los para dorar la antioquia mi hijo para para la hacienda Nápoles que vean un hipopótamo eso es volado por allá en Doraliga pero como borraron los perros es sencillo usted coge su teléfono 652-8525 y ahí le vamos a estar contestando a todos los oyentes que enmarquen ya mismo a la calle así es y vamos además a contarles que hay celebración en la casa de Laura Tobón modelo colombiana una mujer maravillosa mamá la mamá de Luca ah no Laura es un bizcocho y tiene un esposo maravilloso también Álvaro le mandamos un abrazo además que es un amor de persona Laura Tobón hermano y es una muy buena persona porque nosotros a pesar que terminamos la relación pero seguimos ustedes no tuvieron nada y me consta me consta les digo una cosa yo conozco Laura hace muchos años es una mujer increíble una amiga increíble una mamá maravillosa y ahora está celebrando precisamente porque para nosotros siempre será buena noticia hablar del amor y su mamá es decir la mamá de Laura Tobón se da una nueva oportunidad en el amor y se va a casar la mamá de Laura Tobón sí la mamá de Laura Tobón Gina María Yepes también le mandamos un beso gigante y un abrazo porque vamos a estar por estos días en los preparativos que son tan emocionantes del matrimonio el vestido esos matrimonios de ricos como son de charros oiga cogen todas las amigas que envidia ser una amiga de Laura Tobón cierto que sí cogen todas las amigas yo soy amiga de Laura Tobón les compran la misma pijama el mismo vestido y se las llevan 150 días para cartaje con todo pago es que 150 días se daña hace matrimonios y hace unos 150 días y fiesta en yate con ustedes dos y hacen fiesta en yate y se toman fotos en el yate y todas son maravillosas días espectaculares como es el matrimonio de un pobre yo quiero saber es porque mujeres como Laura Tobón no tienen amigas feas será que las esconden las seleccionan yo veo yo veo las fotos y todas son hermosas cual más espectacular todas con cuerpazos bueno todas son increíbles pero esta vez la que está celebrando ya les dije es la mamá y Camila que es la hermana de Laura Tobón publicó en sus redes sociales una foto que dice lo siguiente por lo que especulamos que es la cuarta vez que se daría una oportunidad en el amor Laura en sus redes sociales les cuento que mi mamá Gina María Yepes encontró otra oportunidad del amor y se casa muy pronto y Camila Tobón puso en sus redes sociales mamá se vuelve a casar por cuarta vez y no podemos de la emoción y nosotros acá pues celebramos con ustedes que viva el amor que ese matrimonio salga bonito sea lindo y que puedan mejor dicho completar esa familia con este cuarto matrimonio de la mamá imagínense que sea lluvia de sobre uno que lleve una lluvia de sobre de gente rica no eso es lluvia de cajas fuertes y no paran las buenas noticias para Laura Tobón definitivamente no paran no paran es una cosa impresionante pero como le parece que les voy a adelantar que va a ser la presentadora de la nueva temporada de la voz que viene con una versión donde solamente participan personas del LGTBI y como se va a llamar la voz mariquís es una cosa impresionante a las 9 de la mañana 51 minutos les tengo el top 3 de las noticias que hoy son más importantes en la ciudad de Bogotá ¿cuáles son Marta? la primera atentos las personas que han sido víctimas de los delincuentes y que les han robado cualquier vehículo porque en Bogotá los ladrones aparte del robo de carros están extorsionando a las víctimas después de que las víctimas les pagan un dinero con la esperanza de recuperar su vehículo estos bandidos desaparecen en mi casa también quisiera hacer lo mismo pero mi carro era tan feíto tan feíto que me dijeron o nos paga o no se lo devolvemos 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 y mal echado o peor espere voy a defender a mi compañero voy a defender a mi compañero voy a defender a mi compañero hoy estamos dormidos estamos caídos del sueño por culpa de Marta ¿cómo se va a venir vestida de oveja a Marta? ¿cómo se va a venir vestida de oveja a Marta? voy a ir la oveja si se duerme haciendo todo lo posible para que no me agarre la gripa pero bueno en fin vámonos con la noticia número dos o nos paga o se lo devolvemos ya no lo intentes ya de lo morir yo me reí por compromiso yo también pero ahí se nota la falsedad del equipo que tenemos porque Cuervo se rió y ni entendió se nota ese el apoyo porque donde Gallego llegue a escuchar eso dice ya va a decir el club sin Giovanna dos 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 si ustedes tienen trámites pendientes en la registraduría aproveche las registradurías auxiliares de Bosa Barrios Unidos y la Candelaria Bogotá que van a brindar atención este sábado entre las ocho de la mañana y las doce del mediodía ¿listo? listo y número tres atentos Marta una de las noticias señor ¿y verdad que los de la registraduría van a escribir la nueva película de Rápido y Furioso? sí porque ojo reviven gente a lo loco mientras ellos se ríen de esos chistes tan malos la noticia no pues sus noticias eran muy buenas escuchen la tercera que ha sido una de las noticias que más ha causado digamos que revuelo preocupación y escalofríos después de conocer la historia y es que no sé si ustedes conocieron los detalles del adolescente el joven de 14 años que mató a su padre y a su hermana aquí en la capital del país pues un juez mucha atención porque un juez determinó una medida de internamiento preventivo por cuatro meses mientras continúan las investigaciones estas son como algunas de las noticias más importantes de lo que se registra hoy en Bogotá y en sus localidades muy bien y en sus localidades